Jesús, uno de los componentes de Los Chichos, es medalla de Andalucía y tiene varios Grammys latinos. Niña Pastori, Santi, memorable su presencia hoy aquí en Villamarín también. La verdad es que esto ha empezado muy fuerte, muy emotivo. Solo había que ver la cara de Joaquín, cómo disfrutaba, cómo cantaba, cómo se le saltaban las lágrimas. Cómo veía a Niña Pastori, también de Cádiz como él, poner en pie a Villamarín. Que no es poca cosa, que hay mucha gente, muchísimas armapéticas aquí presentes y que han disfrutado de una canción y de una interpretación espectacular. Vamos con los 11 de los partidos. Ahí los tenéis. Tony Doblas, Juanito Rivas Fernando, ayudante de Manuel Pellegrini, Borja Iglesias, Oliveira, Devilsson, Joaquín, Marcos Asunzao, Aitor Rival y Juanito Mirandas. Este es el once que va a poner el liza, Manuel Pellegrini, para este partido en el que hay mezclada gente que está en activo, gente que ya ha dejado el fútbol, el pie, y que están ahí, mezclados entre ellos. En activo y gente que lo dejó ya. Va a ser divertido. Vamos a ver cómo se desempeñan entre unos y otros. Porque los que están todavía en activo intentarán no forzar mucho y los que están retirados intentarán forzar y no pueden, pues no puede haber. Bueno, Iker Casillas, ojo, Sergio Ramos, Carlos Marchena, Raúl González Blanco, Santi Cazorla, Angulo, Cap de Vila, Guti, Baptista, Luque, 46, ahí es nada, Santi, Dani, Ceballos hoy en Villamarín otra vez. Pues sí, la verdad que es otro equipazo tremendo. Estaba viendo calentar a Raúl González Blanco y lo veía completamente metido en el partido. Hay gente muy competitiva, hay gente que viene a jugar al fútbol y que es lo que más le gusta y van a intentar dar espectáculo aquí en el Villamarín. Hay mucha gente que quiere ver un bonito partido, que haya espectáculo, que haya bonitas jugadas. Y el equipo es precioso, es una maravilla y volver a ver a Dani Ceballos en este estadio con el dorsal 46, tan especial para él, pues creo que también va a ser un aliciente para la primera parte. Emitimos desde el estadio Benito Villamarín para El Mundo en esta noche inolvidable, 9 y 20, este espectáculo llamado Benito Villamarín. Ahí tenéis esa imagen, el Betis siempre solidario, el Betis siempre con los suyos, caras de felicidad, caras de alegría. Los más pequeños ahí también triunfando hoy aquí en el estadio Benito Villamarín con más de 55.000 espectadores para despedir a Joaquín. A todos estos más pequeños, a los que lo han pasado mal, a los que lo pasan mal por alguna enfermedad, nuestro Betis es solidario. Nuestro Betis es un gran club y está con ellos. Y si han pasado por una enfermedad o por una situación complicada, ahí están hoy en el centro del campo del Benito Villamarín en la fiesta de Joaquín. Y ojo a esa imagen, ahí están los hombres que van a acompañar a Joaquín en el centro del campo y gritan campeones, campeones, todo el Villamarín. A estos pequeños que insisto han pasado por una travesía complicada y que hoy tienen la felicidad de tocar el césped del Villamarín. ¡Médicos! Ahora se le pide al público que con la camiseta que se les ha entregado en la entrada al estadio, pues que se la vayan poniendo. Se va a hacer un mosaico y va a sonar, ojo, el himno del Real Betis Balompié. 9 y 22 en homenaje a Joaquín, el speaker que toma la palabra en el centro del campo. Y se va a hacer este mosaico porque a cada espectador que ha entrado esta noche en el Benito Villamarín se le ha entregado una camiseta verde, verde de Joaquín. Santi con el 17, histórico, leyenda. Y es la imagen que tenemos ahora mismo en Heliópolis. Sí, un regalo que todo el mundo va a guardar con muchísimo cariño y que encima va a servir para este mosaico que ya se está poniendo y que es sencillamente espectacular, Juan. ¡Suena el himno! ¡Suena el himno! ¡Suena el himno! ¡Ojo, se va a guardar! ¡Truz con el deber de ligger! ¡Ey!tencí, trez con el deber! ¡Hey!tencí, trez con el deber de jugar! ¡Yo, Jess! ¡Ey!tencí, trez con el deber, ¡Come!tencí, darle un deber de jugar! ¡Ojo, la victoría! ¡Espectacular el Benito Villamarín con este himno! En honor a todos los que viven y sienten en Berlilanco, Pierre que bonito, si ya de porcelino es bonito, ya con las camisetas de Joaquín es para abordarlo Como decía, creo que va a ser uno de los días o de las despedidas más importantes en el fútbol, ya no solo español, es tremendo Como ha empezado, con mucha fuerza, como dijo Santi, lo que nos queda Va a saltar el equipo de las leyendas, ya os digo, en el que hay pues una cantidad de grandísimos jugadores Tremenda, ahí está, Iker Casillas El primero en aparecer, Iker Casillas, Bruno Saltor Sergio Ramos ¡Qué ovación! Carlos Marchena, ayudante de Baraja del Valencia Aldelda, ex del Valencia, número 6 Camacho, ahí está, otro de los jugadores Mendieta Mendieta, otro histórico del fútbol Con el 7, Sabiola Sabiola, el conejo Con el 7, Raúl González Raúl González, ojo Grande, eh Con el 7, Sergio León Sergio León, ex del Valladolid Andaluz, de los nuestros Con el 9, Nolito Nolito, de Sanlúcar Gavitano Felicidades también para él Fernando Morientes Con el 9, Diego Tristán Diego Tristán de Dalgaba, ahí va Con el 9, Ruth Valdés Ojo al delantero, Piero Landés, ahí va Angulo Con el número 11, Cap de Vila Va ahí, Cap de Vila, va a salir Guti Anda Ahí va Guti El que no juega el tenis nunca Luque con el 19 Y ojo a Bellerín El 2, Bellerín Anda Ahí va Bellerín Ahí va Bellerín Y Rafa Valero con el número 20 Ay, Bellerín, Pierre Ahí se vio medio fichaje Y va a salir Fabián que no va a jugar El 25, Pepe Reina Pepe Reina coge el 25 Otro grande, sí señor Y atentos que va a salir Fabián El 46, Dani Ojo David Ceballos ¿Quién no quiere venir aquí, Juan? Yo me callo, yo me callo, Pierre Ahí va Fabián Qué bonito, madre del amor hermoso, Pierre Qué cosa más grande, Santi Qué maravilla, qué maravilla ¡Jesús Navas! ¡Bravo! ¡Bravo, Jesús Navas! ¡Bravo, Jesús Navas! Un señor Ovación del Villamarín para Jesús Navas Como debe ser Tenemos al equipo de Lletta ¡Atención! ¡Atención! ¡Bravo, Matis, mal a un pie! Ahí vamos Con el uno Con el uno del Matis ¡Coque Contreras! ¡Cortero! Sí señor Coque Contreras Navegante de profesión Con su barquito siempre Te dio la vuelta al mundo Si no me equivoco, Marco ¡Luis Fernández! La ardilla ¡Vamos! Con el cuatro ¡Hombre! ¡Rapinado Juanito! De Cádiz El gran Juanito Director deportivo del Córdoba A día de hoy ¡El número cinco! ¡Mamil Rivas! Ahí va ¡Vaya pareja de central! ¡Mamil Rivas! ¡Atenta al que viene! ¡Juanito Merino! Con el número siete ¡Vanela! Fernando Varela Dos hermanas Nazareno Un grande Ahí va Fernando Varela ¡Vanela! ¡Siete! ¡Juan Miguel! ¡Ahí va! ¡Juan Miguel! ¡De Coim, Málaga! Con el número ocho ¡Arzu! ¡Arzu! Nuestro entrenador De la división de honor Buena temporada Con el unicentador ¡Temporador increíble! ¡Fernando! Fernando Ayudante de Manuel Pellegrini Está para jugar ¿Eh? Sí Y el gran puesta de calidad Lo vamos a ver seguro Y hacer genialidades ¡Borja Iglesias! Se cae el campo Con el panda Hola Borja Bienvenido al partido Borja Iglesias Con el número diez Hay que revivirte Con el número diez ¡Qué fútbol hecha! Y el estadio le reconoce Todo lo que hizo aquí Que no fue poco ¿No? Con el número diez Sergio Canales ¡Vamos! ¡Mago! ¡El mago Canales Al césped del Villamarín Con votado por la selección española ¡Con el doce! ¡Con el doce! ¡Riverdo! ¡Oliveira! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Oliveira! Otra vez en Villamarín ¡El número catorce! ¡Capi! ¡Omba! ¡El da Capi! Burro Capi de camas Que diría menos ¡Melado! ¡Quince! ¡Hito! ¡Hito! ¡Cremeño de al Vendradejo! ¡El gran Hito! ¡El número dieciséis! ¡Cuidado! ¡Fecudo! ¡Fecudo! Y atentos a lo que viene ¡Con el dieciséis! ¡Denilso! ¡Denilso de Oliveira! ¡Fier! ¡Desde Brasil! ¡Auténtico! ¡Con el número dieciséis! ¡Tais! ¡Washington Tais! ¡Otador que es fuera! ¡Que ahora pertenece a... ¡También a toda la parte interna por el club! ¡Andrés Guardado! ¡Príncipe mexicano Andrés Guardado! ¡Que no se ha querido perder el partido! ¡Con el diecinueve! ¡Antonio Barragán! ¡Que dejó el fútbol de este año Barragán! ¡Vuel lateral derecho! ¡Y grandísimo amigo de Joaquín! ¡Con el veinte! ¡Cuidado! ¡Marcos Asunzal! ¡Ahí va! ¡El portero está asustado, Pierre! ¡Tira la falta! ¡Marcos Asunzal! ¡No sé si hay alguna falta hoy! ¡Allozze! ¡De Tenerife! ¡Tuayose Pierre! ¡Ahí lo tienes! ¡Que se ha quedado un día más para estar en el homenaje! ¡Con el número veintitrés! ¡El de la fiesta! ¡Benjamín Salandona! ¡Benjamín Salandona! ¡Viva Halloween! ¡Muy grande! ¡Con el veinticuatro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con el rival! ¡Aitor Rival! ¡Y ojo que viene otro veinticuatro! ¡El tiburón! ¡Con el número veintisiete! ¡Melly! ¡Hombre, Belli! ¡De Barbate! ¡Otro grande! ¡Con el treinta! ¡Toni! ¡Doblas! ¡El autor de la buena forma de los porteros de nuestro Betis! ¡De Ruiz Silva! ¡De Dani Martín! ¡De Claudio Bravo! ¡El gran Tony Doblas! ¡El número treinta y tres! ¡Juanito! ¡Miranda! ¡De Olivares! ¡Con el veinticuatro! ¡Cuidado ahora sí! ¡Rubel Castro! ¡Castro! ¡Ahí está! ¡Rubel Castro! ¡Gran momento! ¡El Castro lo ha dejado además para el final sabiendo que la reacción del público iba a ser más estuosa! ¡Ha saltado Rubel Castro al campo! ¡El hermano de Joaquín! ¡El hermano de Joaquín! ¡Que decían que era mejor que Joaquín! ¡El señor! ¡Con el número treinta y siete! ¡Otro hermano! ¡Lucas! ¡Lucas Sánchez! ¡Otro hermano de Joaquín a sus hermanos los ha traído a jugar al fútbol! ¡Hombre, claro! ¡Ese es día especial! ¡Cuidado ahora! ¡Y ahora, por favor! ¡Pongámonos todos en pie! ¡Para darle la bienvenida a este estadio por última vez! ¡Al eterno capitán! ¡A la leyenda Mermin Blanca! ¡A la finta y el refri! ¡Con el diecisiete! ¡Viva! ¡Qué grande! ¡Qué momento más espectacular! ¡Inolvidable! ¡Joaquín Sánchez! ¡Se cae el estadio! ¡Vívanlo! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito! Es difícil describir esto, Juan con palabras, de verdad. Es maravilloso el pie lo que se ha vivido y lo que ha salido por ese túnel de vestuarios. Que ruye la cantidad de grandes jugadores que han aparecido por ahí. y vamos a disfrutar lo igual que todo el mundo toda la afición imagen en directo de televisión emitimos desde villamarín para el mundo 9 y 34 sabíamos es antes que esto se iba a atrasar un poco pero claro pero 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 esto la presentación del elenco inigualable de futbolistas que están aquí hoy ahora empezar el espectáculo en el tefe pero pero el previo ha sido ha sido brutal partido homenaje a joaquín sánchez en el previo hemos visto a eva gonzález presentando a niña pastori que ha cantado esa hermosísima canción y nos faltaba el árbitro colegiado bienvenido también eduardo colegiado mediático que hoy va a pitar aquí en el villamarín que no tenga que no tenga problemas no como siempre decimos tenemos que no que no tenga problemas que llenazo y esa ese gran tifo como se dice ahora esa gran pancarta que ilumina la tribuna de fondo leyenda verde y blanca joaquín con el número 17 ahí lo tenéis en la zona más alta del estadio fijaros que es panorámica que visión del estadio benito villamarín de la noche en la capital de andalucía incomparable yo creo que pocas veces de verdad he visto una despedida sin el fútbol europeo ya no sólo españoles aparte que luego un estadio con esta capacidad que son casi 60.000 personas el estadio además invitan a ellos precioso está está lleno la gente se vuelca y hace que esto sea un espectáculo yo estoy de acuerdo yo no he visto esto en mi vida en una despedida cuidado van a anunciar a manuel peregrini entrenador del equipo de leyenda anda jose antonio camacho bienvenido a villamarín jose antonio camacho les saluda desde la bocana de vestuarios y atención porque van a salir a la mano del pellegrini el público estás absolutamente entregado y si hubiese hemos presentado a santi con los fútbol y la gente no sea una ovación también porque hoy estamos estamos regalados gratis total y señor este es el villamarín a esta hora fijaros que panorámica joaquín que se va al césped esto va a comenzar va a comenzar lo festivo lo deportivo lo único lo hemos vivido en la primera parte de esta noche que emite betis televisión esa imagen de jesús navas el futbolista del sevilla fútbol club que se ha sumado también como debe ser a este homenaje a joaquín sánchez y bueno ahora toca disfrutar del partido no disfrutar de lo que hay fíjate de aguti estuviendo hay que el casillas bajo palos cuidado con las carreras al espacio yo me acuerdo cuando jugamos aquí partidos leyendas betis real madrid duré cinco minutos bueno reprimiento un latigazo atrás se ha comenzado el partido ya la toca joaquín el balón atrás el cuero para miranda evidentemente la velocidad hoy no esperemos mucho de velocidad que estén en activo a tener que tirar un poquito más del carro que el resto veremos cómo cómo se mezcla esa esa juventud esa experiencia como se está viviendo por ahí abajo toda esta previa todo este inicio del partido porque imagino que vivirlo ahí ya ha tenido que ser espectacular eduardo garrillo y en el campo muchísima emoción juan muchísima emoción lo estaba ahí narrando vosotros no con la con la salida de todos y cada uno de los futbolistas la afición del betis ha demostrado ser una afición yo creo que señora impresionante cómo se está comportando 60.000 almas hoy aquí para despedir a joaquín y el cariño sobre todo no sólo de la afición sino de todos y cada uno de sus compañeros que han pasado por su larga vida deportiva quien puede ser que cortó el balón para joaquín el pase de asunzao que la primera que ha tenido ha buscado un balón largo característico hoy tiene que haber una falta fue al área para asunzao seguro angulo angulo cortando el bajo palos casillas la imagen del banquillo saluda isidro díaz también que está por ahí abajo torne nos saca de cabeza la cobertura el ritmo el ritmo no muy alto santis a ver ya si se va yo se pone a tirar el carro si miranda y thor aunque está el profe cabello preocupado veíamos por ahí pidiendo que calentarse para que no haya para que no haya disgustos después del partido de hoy bueno pues el primer balón está atacando el equipo de las leyendas por la banda izquierda se acercan el lanzamiento ahí vienes raúl isidro por tu parte hay alguna novedad de la zona verde y blanca que te veo cerquita del banquillo de manuel pellegrini pues la noticia es que manuel pellegrini ojo ataca al betis un lanzamiento de joaquín lo que acaba de hacer joaquín lo mira casillas de dónde vas dónde vas qué bonito ahí está guti pie mira guti primer tiro de joaquín que se ha ido al palo de la portería de iker casillas todo esto va a ser una auténtica fiesta es tremendo el comportamiento de la gente como está disfrutando hasta el final juan siempre lo hemos dicho no el beguiamarín se ha convertido en una especie de parque de atracciones en liga y hoy es la fiesta máxima ya para que disfrute toda la afición del betis el balón santi cazorla que lo envía a la otra parte a la parte izquierda juega el equipo de las leyendas en el beguiamarín tres y medio en esta noche festiva balón por la izquierda no ha aparecido por ahí aitor rival centro al área la saca bien david rivas tuvo siempre santi no se olvida la colocación contundencia no de atrás creo que esa pareja de centrales es histórica en el villamarín en verdiblanco campeones de copa y se conocen a la perfección viene de nilson por la izquierda que hace la vicia que ya va a hacer a que ya va a hacer le va a poner el balón a borja iglesia despejó la cobertura esta sociedad esta sociedad extraña entre borja iglesia y de nilson a ver si nos regala un golito nos vamos que era años pasados tú ves a guti en el campo ves a edu han pasado a mr roy en el campo fíjate fernando 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 el balón para oliveira fernando para de nilson de nilson la para centro del campo juega a la derecha para aitor aitor joaquín que viene de vuelta y va a pedir un taxi con lo que cuesta es que es lo que sea lo que cuesta después de que lleve mucho hay algunos jugadores hay que llevan varios años ya retirados se le cuesta arrancar lanzamiento al área por la izquierda va a llegar juan mirando lo va a intentar muy larga uy el control se ha dado larga con la con las carreras que ahí tenés la imagen que picardía la de joaquín le levantó la pelota casillas que intentó sacar la de media chilena el balón se ha ido al palo y calidad de escuelas así ya vencidísimo intenta espectacularmente sacarla de chilena pero pero ni llegaban son las 9 y 43 se emite en directo betis televisión desde el bellamarín partido homenaje a joaquín sánchez con muchísimos jugadores en el campo algunos en activos otros muchos ya no pero que ponen ese punto de calidad la zorla cambiando banda izquierda aparece ahí al encuentro ahí todo rival este partido se va a dilucidar y nunca mejor dicho santi por detalles si no jugaba un parado quizás por detalles cuáles son espera que voy a la banda de ver agua y coger el espacio tiene guti guti la apertura lo intentaba bien aparecía editora y todo lo deja para joaquín joaquín no le sale nada del encuentro se va por el centro sigue joaquín buen balón a la izquierda aparece de nilson de nilson de nilson la para bien la paró con el tacón se acerca el área el ciclo se la pide fernando la bicicleta aplaude el público va al centro balón a córner golpeó en angulo que va a ser hoy el defensa está compitiendo angulo y de nilson que joaquín ha pensado que tenía 10 añitos más y la carrera menos perdón en la carrera no ha llegado al brasileño hay córner la gente que ovaciona a joaquín que se lo está pasando en grande en esta noche va a votar el córner ahí es nada marcos asunza o pierna derecha balón al segundo palo no llegó casillas la va a sacar la defensa el balón para raúl gonzález blanco metió la puntita de la bota a hitor rival se la lleva joaquín que está en todas partes el balón para borja borja se la devuelve mira lo que está colaborando le estaba calentando muy fuerte pero está en plan festivo desde que empezó el partido colabora con el partido balón para juanito miranda miranda toca para marcos asunzao el lleno absoluto en el benito villamarén siete ya partido homenaje a joaquín sánchez ahí viene joaquín se para le presiona raúl gonzález blanco por cierto que hemos visto pierde lo comentábamos antes de la previa el detallazo emilio butragueño emilio butragueño en el palco del villamarín siempre es el madrid siempre decían esa frase y si me pregunta por una de las cosas que me podría quedar en el homenaje aparte de todo porque es bestial maravilloso el detalle del buitre del real madrid estar aquí creo que engrandece el club como siempre y lo venaba también creo que para mencionarlo no sólo la presencia de el futbolista del sevilla sino la reacción y el recibimiento del villamarín claro no merecía otra cosa no el capitán del sevilla en un día en el que viene a acompañar a un compañero a un amigo fuiste al que se enfrentó mil veces y creo que es digno de mención y de alabarlo juanito miranda jugaba con marcos asunzao bien ahora saliendo el equipo de leyendas se la van a llevar ahí viene julio baptista baptista juega a la izquierda viene tapando aitor rival para evitar que lleguen por aquella zona con ocho ya de la primera parte la verdad es que hay muchos jugadores hay mucho banquillo yo no sé lo que van a ir aguantando también veo edu por ahí abajo imagino en el en los banquillos de poca tensión no no hay demasiado yo creo que más pasárselo bien que cualquier cosa no tanto camacho como manuel sí 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 pero están viviendo con intensidad el banquillo de la selección de leyendas está muy metido sonrientes también con la jugada de de nilson el encontronazo de joaquín con 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 raúl yo creo que están todos encantados de estar hoy aquí con con joaquín están echando un buen rato y están comentando están comentando cosas aquí en el aquí en el banquillo a ver si dentro de un ratito también podemos tener a algún futbolista lo que acabas de hacer de nilson cerca tuya cuidado el sol hace isidro también claramente por cierto que parece que empieza a llover aquí en el estadio benito vía marín aparece el líquido elemento aquí manuel pellegrini lo más sorprendente es que lo vemos sentado no es habitual ver durante un partido sentada manuel pellegrini y con una sonrisa de oreja a oreja en todo momento quien está viviendo el partido intensamente no para de levantarse de sentarse y de dar incluso instrucciones andrés guardado madera de entrenador del príncipe visto las imágenes del palco del presidente ángel aro el presidente de la junta de la bufía juan mando el morel bodilla en ese palco de honor junto a los consejeros de la entidad del balón para fernando fernando que se mantiene en forma y bien que si aparte lo vemos los entrenamientos el primer equipo tiene la puerta poner centro también colaborar ahí viene de mí de nilson la apertura a la izquierda para joaquín que se ha venido a esta banda en cara se va a pasar al ángulo se va en el fondo joaquín va al centro de pena un poquito no llegó fernando hay dos joaquín hacer el dos contra uno con de nilson para para que angulo por una vez podamos podamos superarlo porque estaba hoy en plan defensivo total jose antonio tabacho lo hemos visto ahora mismo eduardo en ese banquillo histórico edu que nos dio aquel mundial famoso no nos dio nos acordamos de él en el mundial de 2002 en corea inolvidable la imagen de camacho edu si le preguntamos antes también a morientes no camacho que le dio la oportunidad a ese joven joaquín en el mundial de corea con 20 años y junto a él también está el sarabia no que era el segundo entrenador de aquí que se tienen ahora primer entrenador de la andorra y haciéndolo muy bien en segunda división balón por dentro para julio batista se cruza perfectamente hay todo rival donde está joaquín que no lo veo hasta en el centro que un balón largo va a intentar llegar oliveira que tiene piernas oliveira 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 al área sin oliveira se la lleva oliveira ojo que puede marcar casillas mucho casillas y la arrancada de oliveira y así que está en forma vamos yo pego esa arrancada y estoy ya está en camilla en camilla la imagen se la quiere pegar al palo así ya con los pies infranqueables lo vio robben en sudáfrica y que lo ha visto ricardo en este juego al córner joaquín la va a poner en movimiento al grito de joaquín joaquín ahí está pegadito al banderín de córner a la izquierda de la portería que defiende y que el casillas gol olímpico no estaría mal no estaría nada mal para palabrador allá va el lanzamiento lo saca en defensa que la va a llevar el equipo de las leyendas casi 12 minutos ya de la primera parte emite betis televisión desde el bendito villamarín en este partido homenaje a joaquín sánchez os hemos contado toda la previa del encuentro con entrevistas después estaremos en el fin de fiesta con todo lo que pasa aquí en heliópolis que va a haber muchas muchas sorpresas también en el post partido y seguiremos pues atentos a todo lo que lo que vaya pasando balón atrás con y doblas que alegría de alegría que se viste de naranja como como era característico en la temporada 2004 2005 con esos penaltis en san mamé creo que su color fetiche con el que fue más feliz en el betis juega fernando para joaquín joaquín va a volver a empezar la jugada a la izquierda para de nilson buen control se gusta de nilson cada vez que la paga y que el casillas y que el casillas al final partido se va a decidir por un detalle de verdad claro viene marcos asunzado a botar el córner con casi 13 mira el saludo el cariño a marcos asunzado que va a golpear el brasileño que tiene una pegada tremenda de cabeza te acuerdas de la famosa folia sica que le decían pierde ese balón que parecía que se iba a ir a las nubes y bajaba yo me acuerdo del primer el partido que debutó en el deporte contra el deporte que tiró creo que ha metido dos goles no tiró tres faltas a las cuadras en el arriero primero aquel inolvidable espérate joaquín en el área joaquín se va a dar la vuelta a ver si puede marcar el primero el envío para aitor aitor atrás para que le pegue juanito fuera le decía isidro aquel inolvidable partido te acuerdas ante el deportivo de la coruña era el betis de víctor fernández si 2 4 fue el resultado final si la memoria no me falla marcó asunzado y se encontró con dos o tres veces con la madera y señor inolvidable inolvidable aquel partido que ganó el betis y que quizás era isidro el uno de los betis más vistosos de la historia que el betis de víctor fernández te acuerdas no disfrutamos mucho si había jugadores también de muchos kilates y con víctor fernández jugaba muy bien el betis ojo banderas arriba fuera de juego por cierto los dos auxiliares hoy se los ha traído y turral de gonzález son dos miembros de la redacción deportiva de la cadena ser que me dices sí yo creo que no era fuera de juego así que que se diga lo suyo porque hoy eduardo hoy no hay bar no 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 está el aparatito por ahí hoy hay bar hoy hay bar pero hoy hay bar pero con b con b bueno el balón atrás se la lleva de milson en cara uy 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 le está montando el río el partido parado se puede decir eh jajaja tatonazo para juan miranda viene borja pégale asunzao cambia para joaquín joaquín lo va a intentar uy que larga uy que larga uy que larga uy la paró de tacón deberían buscar una falquita al borde del área bien joaquín sigue joaquín la va a colgar no se le fue fuera se le ha ido fuera qué pena por cierto que contaba Iturralde González esta mañana en Radio Marca creo que era una anécdota con Joaquín un Valencia Fútbol Club Barcelona y en medio del partido le preguntó Joaquín al al colegiado de hoy que si estaba casado le dijo Iturralde que no y Joaquín le le respondió le siguió con la guasi le dijo que que mejor que no se casara todo en medio de un partido son las cosas de Joaquín es tremendo uy el da un se bail que no viene Juan Miranda que tiene velocidad no esas son las conversaciones es Isidro Pierre Santi y Edu tipo Mateu si si preguntarte por la familia en pleno partido imagínate Iturralde creo escuela porque antes los árbitros no eran no eran así ahora sí son dialogantes quizá demasiado como Mateo que nadie lo ha sufrido en sus carnes pero se podía hablar con él ahí viene Joaquín galopa Joaquín se acerca al área le salga al encuentro dos defensores amigos para siempre balón a la derecha aparece Borja Borja atrás para Joaquín a que le pega no deja para Marcos ha cruzado se va a posicionar para golpear Amaga no lo hace juega la izquierda para De Milsson atención De Milsson va a centrar allí la pone Borja Iglesias la sacó la cobertura se le lleva Guti de tacón y se la da otra vez a Borja ahora sí bueno pues ahí está Asunsao hay que buscar alguna faltita en la frontal claro Isidro porque no entras al campo y para un balón con la mano te van a te van a aplaudir que la gente está entregada hoy le voy a decir algo a Angulo que lo tengo aquí cerquita no deja pasar ni una el lanzamiento para que lo ponga en movimiento el equipo de las leyendas va a intentar sacar ya lo hace en un encuentro absolutamente festivo con absoluta tranquilidad así Eduardo da gusto venir al fútbol le digo por lo que hemos pasado en estas cabinas en los últimos años qué partido más bonito con qué tranquilidad va a lo que se lleva el equipo de leyendas no pero ahí está siempre atento Toni Doblas Doblas que quiero que llevan la tercera equipación ¿no? sí viene Borja Borja se para se la pide Joaquín ay qué pena se la han quitado tampoco veo yo los asistentes con muchas intenciones con tranquilidad yo veo el asistente de la banda ya como que se quiere ir ¿no? alejado del campo cerca ¿no? de la grada ¿no? del bar ¿no? ahí viene jugando oh Toni Doblas el zapatazo de Luque frontal del área la paró Toni Doblas por cierto que se mueve ya el banquillo del Betis salen a calentar Benjamín Antonio Barragán Antonio Álvarecito Fernandito Varela y Arzu calentando aquí ya en la banda del Villamarín noticia en el banquillo del Betis en el banquillo de las leyendas ¿se mueve alguien Eduardo? no puede bueno no oímos ahora mismo a Eduardo seguida lo escuchamos banda izquierda juega el equipo de las leyendas con esos movimientos ya en la parte izquierda donde está Isidro Díaz muy cerquita del banquillo de Manuel Pellegrini que se toma el partido evidentemente con calma y con tranquilidad con casi 19 ya de la primera parte la más clara la tuvo Joaquín llega, 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 llega llega, no agüita agüita de ese pie ahí imagínate ese balón tiene que pegarle un tiro para frenarlo Angulo yo creo que ya con lo que ha hecho Angulo ahora mismo ya Angulo ya está bokeando ya ha dejado el carril libre para Adelizzo mira como corre ese sprint no lo hemos metido en un año viene Demi viene Demi viene Demi la acompaña Joaquín el balón para Oliveira Oliveira larga que pena la intención era muy buena pero no cómo pasan los años porque es verdad que seguramente la cabeza te va diciendo lo que quieres hacer que hacías antes pero las piernas te dicen dónde vas no puedes se nota quién está bien Cazorla estaba moviéndose mucho Raúl creo que se mantiene más en forma de lo que Cusco de Taño están se ve esa diferente creo bueno pues no pasa ahí están jugando pelarón pegadito a la banda lo que sí vemos que Joaquín se ríe hoy todo el día eh al igual que el otro día eran lágrimas de emoción hoy sonrisas disfrutando yo creo que no le quedan lágrimas eh después de lo del otro día lo que pasó justo antes de iniciarse la segunda parte esa vuelta ay de Nilsson de Nilsson está dando espectáculo el que se está tomando esto más en serio todo eh ahora le pega puerta de ahí o que Nilsson juega a la derecha aparece Fernando en la escena central área la saca la cobertura tenemos algún gol ya eh bueno pues eh aquí seguimos palón para el equipo de las leyendas intentando llegar que ha hecho buenas palabras Tony Doblas por ahora eh ha hecho buenas palabras eh buenas palabras casi ya ha hecho una con el pie a Oliveira que que era gol ¿no? que difícilmente fallaba eso en sus buenos tiempos el brasileño balón atrás esta camiseta por cierto verde que llevan las leyendas es preciosa por Evergreen también ¿no? uy uy bien Tony Doblas bien Tony Doblas bien Tony académico ahora vemos porque Bravo y y Ruiz Silva están espectaculares y si es que hasta Tony podría jugar la salida académica de entrenador de portero total a ver a ver me he metido Juan en el banquillo aquí del Betis ojo con el Borja pie de Borja pie de Borja pero yo creo que el primer gol si lo marca alguien tiene que ser tiene que ser Joaquín eh ahí va ahí está cambio de banda que hace Catevina pero vamos a tener que cabrearnos un poco eh meterle un poquito de chispa al partido eh vamos a tener que meterle un poquito de chispa al partido porque si no nos quedamos sin encuentro que está aquí guardado que parece que hay algo en juego Andrés parece eh nadie quiere perder al final mira no dejan nunca de ser futbolistas y nadie quiere perder eso está bien está bien a ver si en una de estas nos equivocamos y la metemos para animar un poco al público Máximo está también aquí viendo el partido el hijo de pequeño Máximo hay que Máximo ya con el tema del videojuego ya sabes y esto ya ubica a todos grande el príncipe quería venir a conocerlos de persona dale la glora buena seguramente va a ser un recuerdo bonito el día de mañana dale la glora dale la glora al príncipe me imagino que para tener que jugar un poquito no Andrés si 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 estos tipos de partidos dan más ganas de jugarlos para divertirse porque hoy en día es difícil realmente disfrutar un partido con la cantidad de presión y todo lo que se juega hoy en día pero pero bueno es como regresar a jugar una pachanga con los amigos bueno pues Andrés Guardado capitán actual de la plantilla del Real Betis va a dar un pie ataca al Betis y ahora vamos con otro protagonista viene Joaquín viene Joaquín se va a meter en el área no hay fuera de juego oh Casillas Joaquín se tiene que estar riendo porque tenía la portería vacía para empujarla y el afán golador de Ricardo Oliveira quiere marcar en el Villamarín como sea viene Julio Batista los filitos que nos llegan desde el banquillo está apretando guardado diciéndole a Denilson que baje sonido desde el banquillo la suplencia Guti atrás para Batista lo intentaba el cuero para Toni Doblas y salen a calentar ya estamos de vuelta con el micro totalmente solucionado los problemas de sonido sale a calentar Nolito Duda y Mendieta en la selección de leyendas muy bien Nolito Duda y Mendieta una esperate Borja 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 el control que pena Mendieta tuvo una época también de futbolista grandísimo todo lo hacía bien cuando deja el Valencia que lo firma el Barça también ahí tuvo su pequeño bajón ahora es DJ también también entre otras cosas y de los buenos y tienes que meterte a estos DJ y piel si si yo soy Diz Diz mira Denilson la controla se la lleva y se para así Denilson era espectáculo cuando jugaba en un partido como hoy era loco bien Deddy colaborando con la causa con el partido balón para Borja le queda velocidad Denilson Borja Marcos Asunsao Ecuador de la primera parte Bedito Villamarín partido homenaje a Joaquín Isidro Díaz va a ver un cambio por ahí abajo se averigua ya pues creo que va a ser hito el encargado de salir al terreno de juego o se ha lesionado eh ojo ojo que ha podido ser eso porque va haciendo hay noticias espérate que viene Miranda mirando al área despejó la defensa del equipo de leyendas aparece Aitor Casillas lo suyo eh se ha lesionado hito saltó la leyenda la noticia en este caso va a beber agua es peor que yo eh yo duré cinco minutos en el partido otra vez pero hito en el calentamiento ya se lo diré después la noticia de alcance veinticinco minutos hito se ha lesionado en el calentamiento saludo a Isa a su mujer a su familia y va a salir Antonio Barragán hombre y Joaquín que ha intentado hacer la la patentada Joaquiniña que hizo un par de veces precisamente en aquel corner de de gol norte y que que no le ha salido esta vez que gritan Eduardo por ahí abajo Julio Julio están cantándole a Julio Batista después de esa jugada individual detalles de calidad también del del brasileño en ese enlado al final bueno no le dieron la fuerza de Dilson Iker Casillas detiene Casillas que saca el balón para Cazorla la pone en movimiento y como decía Isidro Juan va a salir Antonio Barragán que se nos casa dentro de poco eh a finales del mes de junio se se casa Antonio Barragán dices Eduardo también con la prensa rosa un poquito un poquito de salseo un poquito de salseo se nos casa es su homenaje hoy también se casa Antonio Barragán su despedida de soltero hay hemos tenido dos noticias ya la una la lesión de Ito que lamentamos otra la boda de Antonio Barragán se lo voy a decir a Ito eh le voy a decir Ito lo más destacado de los primeros minutos fue tu lesión Calentario va a ver cambio ataca el equipo de las leyendas bien Juanito al cruce pero para Cazorla es el minuto Santi 26 minutos Mickey Roque siempre en nuestra memoria Uy Cazorla 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 gol vamos perdiendo señores Cazorla evidentemente que no sabe ni él si es zurdo o si es diestro ha recortado con la zurda y ha marcado con la derecha que calidad pierde Cazorla es lo que acaba cuidado que estamos en un partido amistoso pero ha mandado como se dice coloquialmente por tabaco a varios amigos de profesión eh futbolista de muchísima calidad sobre todo ese típico amague que siempre ha tenido y fíjate como lo ha hecho ahora tremendo Juan como se suele decir el Betis tenía la posesión y las ocasiones y en un chispazo de calidad ha llegado el gol del equipo visitante Rivas y Juanito se han comido el regate perfecto precioso de Santi Cazorla se va Juan Miranda y Sigro el niño de Olivares el niño de Olivares el autor de aquel gol en la cartuja aquel penalti entra Antonio Barragán al terreno de juego Capicañas que injusto es el fútbol hemos tenido aquí dos nos hemos encontrado con Casillas Oliveira que pena una pena una pena porque bueno hemos llegado varias veces un tiro al palo también de Joaquín hemos tenido muchísimas ocasiones a ver ahora pero nada nada disfrutando de una gran noche disfrutando de una gran noche de poder estar aquí y pisar de nuevo nuestro estadio nuestro Benito Villamarín así que muy contento en nada calientas ¿no o qué? sí, para segundo tiempo yo me reservo un poquito para el segundo tiempo entra con energía tiene que tener cuidado como a Ito calentándolo se vaya a lesionar no, 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 que Ito se atreve que estáis preparados para salir que lo de la lesión fue una fal... había pedido el cambio en el calentamiento no, 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 parecía, parecía pero no va va a jugar van a salir también van a salir en las leyendas Diego Tristán y parece que se prepara también Nolito Diego Tristán habitual de Chipiona es salgabeño pero que lo vemos habitualmente por Chipiona el gran Tristán ahí está con el 9 la camiseta junto a él Hito echamos de fondo al que escucháis gritar es a Andrés Guardado ¿no? como aprieta Guardado más que el ingeniero en un partido de liga estoy practicando ya estoy practicando hay que pensar en el futuro hay madera de entrenador Asunzao quiere marcar un gol hay que hablar con Iturral ya para la faltita de la frontal que vemos por esos pasos hacia atrás de Asunzao ya pronto bueno pues el lanzamiento de Asunzao que se fue por encima de las nubes por encima de la portería hay cambio en un cambio va Fernando va Entrarito que va a ocupar ese centro del campo Fernando Fernández también miembro del staff técnico de Manuel Pellegrini y por ahí anda Benjamín Varela y Arzu y Benjamín con una GoPro en el pecho sí nos sorprendía y hay que pedirle hay que pedirle la tarjeta porque la visión del partido que nos va a dar Benjamín con esa cámara puede ser cuanto menos curiosa la tenía que haber llevado en otra época eh se marcha un grande también Pierre Raúl González Blanco el 7 estuvo tantos años en la Casa Blanca en el Madrid se abraza con Joaquín que detallazo eh uno de los mejores jugadores de la historia de España entrenador del Castilla ahora y pronto lo veremos seguramente en primera división Diego González Diego Cristán escribió noches históricas días históricos también sobre todo Santi en el Deportivo de la Coruña bueno aquel Super Deport pues Pichichi en primera en el Super Deport una calidad tremenda delante de los porteros infalible también su cupo de protagonismo en la selección la verdad que es un jugador que engrandece el fútbol sevillano sin duda fue Pichichi me acuerdo yo que cuando yo estaba en el Betis lo subieron a entrenar del filial con nosotros dos o tres días fue al Mallorca después y era tan bueno que nos dejaba de verdad eh en ridículo que no queríamos que estuviera luego se fue al Mallorca el futbolista tremendo bueno pues eh vamos perdiendo 0 a 1 eh en este partido amistoso como ha dicho Cañas que mala suerte que han llegado una vez y han marcado un gol uno balón que controla Marcos Asunzao que tiene ganas que tiene fondo físico Galopa con la pelota buen envío a la derecha para Borja Iglesias mira que tienes a Joaquín al lado mira que tienes a Joaquín al lado Joaquín ¡Oh! Y es Joaquín, ahí lo llevan, ahí lo llevan, el gol del 17, marca Joaquín. Qué bonito que sonrisa de oreja a oreja que tiene nuestro capitán. No hay fuera de juego, estamos viendo, ahora se lanzan las líneas de fuera de juego. Bien, detalle de Borja, detalle de Borja que da el balón. Hombre, vamos a ver, si el juego de líneas los trae Iturralde como invitados, que no son árbitros ni nada. Si le ocurre anular un gol de Joaquín ahora, lo echan del partido y del campo. Qué bonito, hace poco vimos la asistencia de Joaquín a Borja Iglesias, ¿os acordáis? La tensión que teníamos encima cuando marcó el panda. Qué bonito como se ha devuelto. Se ha marchado arriba, se ha entrado Arzu, se marcha Borja, entra Benjamín. Abandón, tenemos el torneo del torneo, número 21, Alcada Ruimán. Con el número 7, ahí está, Fernando Varela. Fernando Varela, fíjate, Varela y Arzu jugando juntitos todos. Tanto tiempo disfrutaron de la titularidad. Nazareno, de dos hermanas, Fernando Varela al flanco derecho. Hemos empatado a uno. Y en la selección de la llanta se marcha Luque, gran amigo de Joaquín. Y bancar, Nolito. Nolito al campo, que saluda a Denilson de Oliveira. Perdona, Juan. Dígame. Borja, el otro día te la dio a ti Joaquín y hoy se la has dado a él. Bueno, esta era más fácil que la que me dio. Él lo hizo mejor que yo. Pero bien, bien, la verdad es que poder disfrutar de este momento. Y que Joaquín no se haya permitido estar. Andrés, es que no para. ¿Ves? ¿Quieres hablar? No nos deja, no nos deja. Pero eso, que nos haya invitado y que hayamos podido estar es un super lujo. Y en momentazo ver marcar ahí a Joaquín en su partido. Sí, la verdad es que es un fuera de serie y me alegro mucho porque todo esto se lo merece. El panda, aquí, dándole el pase de gola a Joaquín Sanchut. Igual es la última asistencia que le daban a Joaquín, ¿no? Espérate que viene Joaquín. Espérate que viene Joaquín. Estaba adelantado casi ya. O sea, Denilson está intentando llegar. Y es Joaquín que se la va a llevar. Y es Joaquín el segundo. Se lo merece el Capi Sanchi. Él solito hizo la jugada. Sí, Denilson venía como un tren para empujarla a él. Pero Joaquín tenía que marcar otro bolito, ¿no? Y celebrarlo en su gol norte. ¡Golete! ¡Golete pernilio del pueblo de Santa María! ¡Con el número de 17! Joaquín, el gol de Joaquín, dos goles del equipo verde y blanco y el segundo de Joaquín. Y yo supongo que antes de acabar el partido entrarán los dos hermanos de Joaquín y jugarán los tres, ¿no? Mira, mira cómo recorta ahí. ¡Ay, Casillas ahí intentando destapar! Estamos con, Juan, estamos con protagonista. Adelante. Aquí en el banquillo Héctor Bellerín, que se ha llevado una de las grandes ovaciones de la noche. Héctor, ¿qué tal? Muy bueno. Hola, buenas noches. Qué bonito y qué especial volver al Villamarín, ¿no? Bueno, es un momento que ahora me llevo esperando mucho tiempo, que me hizo mucha ilusión cuando Joaquín me dio la oportunidad de volver aquí y jugar este partido con él y celebrar lo que él es y lo que él ha sido y lo que sigue siendo en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Y bueno, ha sido una ovación muy bonita, se ha puesto los pelos de punta y nada, es precioso, la verdad. Y luego, dentro de poquito, no sé si vas a salir en la segunda parte, ahora en la primera, ¿cuándo...? Eso espero, eso espero. Yo estoy ahí disponible, estoy esperando a que me mire el vista y ya que va a calentar y a ver si puedo volver a pisar el Benito. Muchas gracias, Héctor. A vosotros. Bueno, pues Héctor Bellerín, hoy que regresa, su último partido se marchaba con muchas lágrimas, el Benito de Villamarín y hoy regresa con una sonrisa a despedir a Joaquín Sancho. Se ha marchado Guti y ha entrado Gaisca Mendieta. Ahí es nada. Ahí está Edel Sarabia, fíjate, dando instrucciones en serio, Santi, ¿eh? Bueno, yo creo que Ceballos quizá le dirá que ya en breve tiene que salir, ¿no? Sí. No podrá jugar tantos minutos al final. Ceballos ha intervenido un poquito, ¿eh? Sí, no ha sido protagonista. Ha intentado un tiro al principio, pero no está buscando protagonismo el australiano. Tony Doblas, casi 36 de la primera parte del partido, homenaje a Joaquín, emite Betis Televisión desde el Benito Villamarín 2 a 1. Hoy lo de menos es el marcador, lo importante es disfrutar, pasarlo bien y ver cosas como esta. El pase de Asunza para que la controle de Nilsson, que se marche, tire el autopase, venga en velocidad, pero ahí ya no puede llegar. Se la va a llevar, se la va a llevar, le dejaron pasar, ahí está el brasileño, Oliveira va a ganar. ¡El Ricardo Oliveira! Otro clásico, el pase de Denilson, el gol de Oliveira. ¡Banda que no! ¡Qué maravilla, qué sociedad tan bonita! ¡Qué ilusión, qué alegría ver marcar a Ricardo Oliveira en Gol Norte! Tantos goles que marcó importantísimos aquí en el Villamarín. Estaba deseando, ¿no? Igual que Denilson, que ha dado una cantidad ingente de asistencias y hoy da una más. Pues Sergio Ramos que permitió que se fuera Denilson, ¿eh? Medio gol, Pierre, medio goles de Sergio Ramos. Ha hecho un favor, claro, para que volviéramos a ver esa sociedad Denilson-Oliveira, gracias a Sergio Ramos. Sí, señor, de acuerdo con Melis. Aquí todo el banquillo de pie se lo mereció Oliveira, Juanjo. Sí, sí, por supuesto, está todavía en forma el tío. Mantienes capacidad para ir al espacio, esa velocidad y, joder, la definimos bien. Después de una buena jugada, Denilson, que está haciendo un muy buen partido. ¿Pero de jugar, no? Sí, sí, sí. Un espectáculo. Preparados para salir al Venda y Duda. Se marcha Julio Batista. Edu. Se marcha Julio Batista entre los aplausos del público. Va a salir Duda. Compartió vestuario con Juanín en el Málaga. Y también David Albelda. Capitán de aquel Valencia donde estuvo Juanín también cinco temporadas. Y el otro futbolista que sale es Sergio Ramos. Así que se pone el brazalete de capitán Dani Ceballos, sale Sergio Ramos y en su lugar entrará David Albelda. Buen detalle también de Sergio Ramos. Le dicen a Eduardo que se espere un poquito al árbitro. Vamos a esperar a que se lleve a cabo ese cambio. Todavía no. Hombre, es que, oye, traer aquí a estos jugadores también es algo importante, ¿eh, Piel? Sí, aparte que hay jugadores que están en activo. Sergio Ramos, Ceballos, futbolistas que tienes que tener la autorización del club y que te puedan autorizar a jugar unos minutos, ¿no? Ahí está Benjamín con esa cámara, la que ya le he pedido a Isidro que le deje la tarjeta. Para que podamos ver este galope de Benjamín Zarandona. Atrás para Fernando Varela. Se da la vuelta Benjamín, se da la vuelta Benjamín. Está el hombre allí. Benjamín es muy grande también, ¿eh? Sí. Un fenómeno. Y lo que hace con la fundación, ¿eh? De Real Betis, con los niños. Tremendo. Una labor espectacular. Joaquín jugando para Benjamín. Benjamín a la izquierda aparece en escena de Wilson de Oliveira, que va a centrar al área. No, va a encarar, va a hacer la bicicleta. Míralo. Se la lleva el centro atrás. La saca Sergio Ramos. Angulo ha decidido no seguirlo. Sí, ya no podía tampoco. Hay que ayudar al espectáculo. Y el equipo que tiene el Betis perfectamente podría ser de la temporada 2003-2004, 2004-2005. Salvo Barragán. Todos ellos formaron parte de aquella época, ¿no? Y es muy bonito volver a verlos juntos en el Villamarín, Arzu, a Juanito, a Benjamín, a Varela, por supuesto, a Joaquín, a Benilson. Recuerda momentos muy bonitos, muy entrañables del Betisismo. Estamos, compañeros, estamos con más protagonistas aquí en el vestuario de la selección de leyendas. Estamos con Albert Luque, compañero de Joaquín, de los más destacados, ¿eh? Desde el equipo visitante ha estado cerquita de hacer un gol. Albert Luque, ¿qué tal? ¿Me buenas? Hola, buenas noches. Y gran amigo de Joaquín, ¿eh? A lo largo de toda su carrera. La verdad es que sí. Gente que a todo el mundo conocemos a Joaquín. La verdad es que hemos pasado mucho como compañeros en la selección y luego como amigos. Es un chico espectacular y lo que le está pasando hoy se lo merece. Tú también has disfrutado, ¿no? Has podido disfrutar un poquito aquí sobre el Cepes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Disfrutar aquí he jugado muchos partidos de leyendas porque ya soy veterano, pero jamás he vivido un ambiente así. La verdad es que Joaquín se merece esto más, pero que una afición está a la altura como ha estado hoy el Betisismo, la verdad que a cualquier jugador se le pone el vello de punta. Un 10 para Joaquín, pero todo el mundo que ha asistido hoy, tanto para Joaquín, para los que hemos estado hoy aquí jugando este partido, se nos va a hacer un día inolvidable. Algo que no he vivido jamás. Muchas gracias, Albert Luque. Un placer. Bueno, impresionante, ¿eh? Las palabras de Albert Luque, algo que no ha vivido jamás. Director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Está Isidro con protagonistas, ¿crees también? Pues sí, con uno de los protagonistas de la imagen icónica del partido del otro día, en ese choque ante el Valencia, cuando Joaquín Sánchez se quitaba el brazalete y se lo dio, se quitaba el brazalete por última vez y se lo dio a Sergio Canales. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ese momento debió ser para no olvidarlo, ¿no? Sí, ya solamente con tener el privilegio de poder estar a su lado y de, bueno, vivir estos momentos ya es increíble. Y, bueno, es verdad que son cosas que te llevas para el recuerdo y, bueno, muy contento por estar aquí. Ya has podido ya hacer a la idea, me imagino, como nos hemos hecho ya todos y demás, viéndolo de hoy. Compa, compa. Gracias. 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 San Merino. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Me imagino que deseando también salir y participar del espectáculo, ¿no? Sí, la verdad que ansiamos de participar. Una persona que ha sido totalmente abanderada. que yo creo que ha sido de los futbolistas y que ha sabido transmitir mejores los valores y le dio eso en clase a este club. Y es difícil ver, bueno, estamos acostumbrados a ver a la afición del Betis llenar los estadios. Pero como hoy sí cabe mucho más. Hoy no cabe nadie. Que nosotros podemos decir que tenemos el privilegio de haber visto jugar a Joaquín y Juan Merino tiene el privilegio de haber jugado con Joaquín casi nada. Sí, aparte lo hice como capitán cuando empezó con Tostela, que debutó. Y la verdad que muy contento de formar una parte mínima de su gran historia en el fútbol. Gracias, Juan. A calentar. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Juan Merino también aquí en directo en este último partido de Joaquín. Bueno, pues Juan Merino, otro hombre que forma parte de la historia en verde y blanco de la línea de la Concepción, como tanto jugador de la provincia de Cádiz y que tanto bueno nos han dado. Sí, hoy está muy representada la provincia de Cádiz, ¿no? Y Merino que también después de su tapa de jugador vino en un momento delicado a entrenar al Betis. Se sacrificó por el equipo de su vida. Lo sacó adelante la temporada difícil y por eso tiene siempre el reconocimiento cada vez que viene o cada vez que se le ve públicamente porque se lo merece también. Estamos viendo también por ahí abajo, Eduardo, a Borja Iglesias, que ya no forma parte del elenco del partido pero que evidentemente quiere disfrutar de la noche. Sí, ahí está en el túnel de vestuarios a la espera que decomience esta segunda mitad. Borja Iglesias, yo creo que nadie quiere perderse un día como hoy. Y disfrutar de cada momento porque esto es inolvidable. Yo me quedo con las palabras de Luque, Juan, Santi, Pierre, porque es tremendo el sentimiento con el que hablaba Luque y lo especial que está haciendo también para todos los que participan de este partido. Gente que ha vivido del fútbol, de la élite, pues que diga lo que ha dicho Luque, creo que pone en valor lo que está pasando aquí hoy, que con el tiempo creo que lo iremos viendo con tranquilidad y con perspectiva lo que significa. Imagen del Benito Villamarín en esta noche histórica, noche inolvidable, la noche del homenaje al gran capitán, a Joaquín, que tiene también su minuto marcado para abandonar el campo. Evidentemente, y para pasar a la historia ya del fútbol en activo. Cosa que hizo el otro día Pierre en el partido ante el Valencia, hoy ya es la fiesta, pero su último baile fue ante el Valencia el pasado domingo. Sí, la verdad que fue increíble, ¿no? Esa fue la auténtica despedida, esto es una fiesta, como decíamos, para que disfrute toda la afición del Betis junto a uno de sus ídolos, al gran capitán, ¿no? Un partido para disfrutar, un partido para, bueno, todavía quedan otros 40 minutos para seguir disfrutando de futbolistas que marcaron historia en el Real Betis golompié y en la Liga Española. Bueno, estamos viendo, Isidro, a Borja Iglesias, que está detrás tuya, en la mesa de Nisjoki, creo que también va a intentar amenizar la noche. Pues sí, la verdad es que maneja muy bien los, no sé cómo se llama ese aparato en concreto. Artefacto. Artefacto, ¿no? Y nos libramos de líos. Estamos aquí con otro protagonista, Jesús Capitán Capi. Capi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. El otro día, cuando se despedía Joaquín, besaba al césped del Villamarín, nos acordamos también de ti. Y yo, yo me acordé, la verdad que fue, estuve aquí viendo el partido y la verdad que fue bastante emocionante y lógicamente, pues, te vienen muchos recuerdos por la despedida de él, por cómo también lo hizo y, bueno, y hoy día para disfrutar. Me decía Manuel Pellegrini el otro día que el público no se equivoca en relación a un futbolista, en relación a un partido. Con Joaquín está claro que no nos hemos equivocado nadie. Aquí está el Villamarín lleno porque es un grande. Yo creo que es lo que se merece, ¿no? Son muchos años dándolo mucho y dándolo todo por el Betis, tanto dentro como fuera, porque al final, no solamente en lo deportivo, sino también en lo personal. Cuando ha salido, ha atendido a todo el mundo, ha sido respetuoso con todo el mundo. Por lo tanto, ya te digo, nosotros locos de contentos de estar aquí con él en este último día en un campo de fútbol y seguramente le va a ir muy bien. Y deseando exaltar otra vez al césped Villamarín, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde que me fui, pues bueno, es verdad que vino un partido también de hicimos de leyenda, de Real Madrid, etcétera, para un benéfico. Y hoy volver a pisarlo y estar aquí con toda la gente, pues lógicamente te trae muchos recuerdos y súper feliz. Gracias, Capi, a seguir disfrutando. Nada, gracias a ustedes. Jesús Capitán, otro grande del Real Betis va en pie. Sí, señor, un grande. Cuántas noches, cuántas tardes, Santi, de Capi, ¿eh? Sí, cuánta calidad, ¿no? En esa media punta. La despedida de Capi, que el día antes levante, también fue muy emotiva. Él se fue completamente destruido por el momento, por decir adiós. Y el estadio se lo reconoció en un día muy complicado. Además, creo que de los últimos años del Betis contemporáneo, la despedida de Capi está en ese podio, ¿no? De momentos emotivos en este estadio. Hay cambios en el equipo de las leyendas, Eduardo, porque entran Saviola, Morientes, un montón de caras nuevas. Sí, está Saviola, está Ruth Van Nistelrooy, está Héctor Bellerín, se mantiene Sergio Ramos, está también David Alvenda. Ahí en la pareja de centrales, Duda, que entró también en la primera mitad, igual que Nolito. Y bueno, la portería que se mantiene Iker Casillas, lo más destacado, lo más novedoso, está por banda derecha Héctor Bellerín. Que tenemos en imagen Héctor Bellerín, futbolista que acaba en Portugal. Y ya, pues, queda libre. Sí, queda libre y él no se cansa de decirlo, ¿no? Que este es el sitio donde quiere estar, que él se siente bético, ¿no? Que por su familia él siente estos colores. Viene a Sevilla cada vez que puede porque tiene aquí amistades importantes y creo que está deseando volver a ese carril. Bueno, Isidro, en el equipo verde y blanco, en los amigos de Joaquín o los más cercanos, también ha habido un montón de cambios, de caras nuevas. No pretenderás que te lo diga todo, ¿no? Era una señal de amigos, simplemente. El balón ha adelantado, ¿no? Es que está además aquí, pendiente, porque está también muy atento a todo lo que ocurre. Ayose Pérez. Ayose, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Dale, mojopicón. Dale, mojopicón, te dice Pierluigi Querubino desde arriba. Ahí está, por cierto, Juanmi Jiménez ante la ovación. Había uno más. Había uno más, claro. Ya lo que hace falta que alineación indebida hoy también. Porque, Ayose, en el tiempo que has estado en el Real Betis Balompié, desde que llegaste en el mercado de invierno, te ha dado cuenta, vamos, has tenido ya tiempo para ver la dimensión que tiene Joaquín Sánchez, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Son varios meses los que llevo aquí, pero enseguida sabes la dimensión, ¿no? Lo que supone para todo el betisismo Joaquín. Y, bueno, ha sido un placer enorme, ¿no? Compartir estos meses con él. Una pena que haya sido tan corto, pero la verdad que ha sido una gran experiencia. Gracias, Ayose, a disfrutar del partido. En marcha la segunda parte. Y va a entrar Pepe Reina. Juegan compañeros y se va a marchar Iker Casillas después de que se lance este córner. Va a ser un momento histórico también, la salida de Iker Casillas, otro gran de Pepe Reina. Antes ha habido la primera intervención del Coque Contreras. Despejó la cobertura bética, el balón al área. Se la lleva ahí tocando la Meiji. Meiji jugando atrás. Va a dejar en cortito el cuero para que se lo lleve la cobertura. Ese es Meiji, atrás otra vez. Ahí está Ricardo, hermano de Joaquín, con el dorsal 27. Y Washington Tice, dice Iturralde que se levante. El colegiado, cuidado, balón por dentro. Está de Coque Contreras y la para. Calienta a Capi. Capi de camas. Pepe Reina es otro portero, Pierre, que ha tenido la trayectoria por un montón de equipos. Siempre donde ha estado ha cumplido. Creo que hace poco cumplió mil partidos como profesional, jugador de portero, mucha calidad. Y que todavía sigue jugando en la Vida Real, que ha entrado en Champions. Y aparte, como persona también, un grande. Pepe Reina. Andaluz también, el balón que se lo lleva el equipo de las leyendas. Y ahí está Edu Pepe esperando para entrar. Está preparado para entrar desde hace un ratito. El balón no sale del terreno de juego y sigue esperando su oportunidad. El portero del Villarreal. Y en la acción del Betis, una pena. Joaquín buscaba el espacio a su hermano Ricardo. Y ha sido una lástima. Uy, Coque Contreras. Para bien. A pitar al árbitro ahora. Pide el cambio porque si no, no va a salir nunca Pepe Reina. Capita la falta para la ovación. A Víquer. Bueno, pues ha parado el partido. Y cuidado con Mendieta, eh. Cuidado con Mendieta. Sí, usted le va a pegar. Antes el cambio. Espérate. Es que no sé si llevan los árbitros hasta el pinganillo o no lo llevan hoy. Pero no puede salir hace un sábado un momento para tirar la falta. Se va Casillas, Eduardo. Se marcha el campeón del mundo, Iker Casillas. El hombre que levantó Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Toda una leyenda del fútbol español y mundial. Increíble la gente, eh. Cómo reconoce las cosas. Impresionante. Se marcha un histórico campeón del mundo, Santi Iker Casillas. Una absoluta leyenda, ¿no? Que tuvo una carrera brillante, pero que el culmen fue aquel mundial de Sudáfrica, sin duda. Va a entrar Capi antes de la falta de Gabotá Mendieta con dificultades, pero la pudo detener el Coque Contreras. Gran amigo de nuestro gran amigo Pablo Cariñero. Sí, no, no. Estamos con Juan. Estamos con protagonista. Estamos con Iker Casillas. Adelante. Iker, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que se está viviendo hoy aquí en el Viento de Villamarín. Bueno, un homenaje muy bonito, ¿no? Yo creo que es un jugador que se merece este homenaje. Y encantado de poder haber recibido esa invitación y poder estar aquí tantos compañeros que hemos luchado cada uno por sus intereses, pero al final por algo especial que es la despedida de Joaquín. Porque Joaquín es un futbolista diferente a todos, ¿no? Con caquillosa alegría, además de ser un magnífico jugador, en cada vestuario en el que estuvo. Bueno, hombre, yo creo que ahí tienes el ejemplo, ¿no? Ahora mismo con todos los jugadores que han venido aquí a este homenaje, yo creo que habla de la clase de persona que es él. Muchas gracias, Iker. Se marcha De Nilsson, entre ovaciones, entre el clamor del Villamarín, va a entrar Currocapi de Camas al partido. Momento histórico, Isidro, De Nilsson de Oliveira, el dolor de multitudes. Y entra Cati. Se marcha jugador muy querido de Nilsson de Oliveira. Siempre en el corazón de los beticos. Y aparte que ya no solo quedió como futbolista, sino ya estando retirado, estando en Brasil. Siempre habla del Betis, se emociona y siempre recuerda su etapa en el Betis y su recuerdo con la afición. Bueno, pues de Nilsson que se marchó, balón al área, no llega a portería. Y evidentemente nos queda un momento cumbre que va a llegar en el minuto 17 de la segunda parte, que será cuando Joaquín abandone el campo. Porque todo, Santi, la vida de Joaquín pasa por el 17. Sí, 17 años después de su primer título de Copa con el Betis, ganó otra Copa y creo que eso ejemplifica bien el fetiche del 17. Ahí lo vemos con su hermano por la banda derecha, creo que tiene que ser súper especial para ellos. El centro de Joaquín va a despejar Sergio Ramos, que sigue en el campo. Sergio sigue ahí. Sí, Sergio ahora mismo, además, es libre, tampoco tiene que haber permiso en ningún club. Bueno, pues mira. Ahora se cruza la ardilla. Luis Fernández que tropezó, se cayó, se la llevan bien. Dice el colegiado que no pasa nada. El cuero para que lo controle el equipo de las leyendas. Con 3 a 1 en el marcador. Insisto, lo de menos hoy es lo que pase en el marcador electrónico. Lo mejor es el disfrute. ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue el que se tiró ahí? ¿Cuál es el esfuerzo? Uf, no me gusta. Qué tan fuerte va a ser, ¿no? Va a entrar Borja Valero, creo, Edu, en el equipo de leyendas, ¿no? Se prepara así el futbolista que al terminar su carrera se fue hasta las categorías inferiores de la liga italiana por amor al fútbol. Coincidió con Joaquín en la Fiorentina esas dos temporadas de Joaquín en Italia. Y un muy buen centrocampista. Así que entra Borja Valera y se va Dani Ceballos. Dani Ceballos abandona el terreno de juego con el borsal número 46. Esa imagen, la ovación del estadio a Dani Ceballos, me callo. El gesto de Ceballos, Santi lo dice todo, ¿eh? A ver si había alguna duda de cómo iba a recibir y a despedir el día amarillo a Ceballos. Se acaba de disipar. Cuánto cariño, cuánta ilusión, ¿no? De ver a que el Utreano. Bueno, yo no sé lo que pasará Pierre con Ceballos porque, bueno, hay un verano muy largo, ¿no? Pero es un futbolista que lleva grabado que algún día, no sé cuándo, volverá a vestir la verde y blanca. No sé si este año, el que viene, el siguiente o cuando pase un tiempo, pero está llamado a volver a esta casa. Eso está claro, que volverá seguro. Pero si hay alguna posibilidad de que fuera para la temporada que viene, creo que es la ovación de hoy. Se empuja. Cómo ha estado la afición le va a ayudar también. Bueno, pues sigue el partido, avanza el crono, el balón colgado al área bética, lo saca la cobertura. Ahí está Washington Thais, jugando con Fernando Varela. Varela se para. Ricardo, hermano de Joaquín, yo lo confundo con Varela. Y ahí viene jugando el equipo bético, Isidro, porque ha habido una cantidad de cambios tremenda. Y ahí tienes a Ceballos, Isidro, muy cerquita tuya. Sí, enseguida va a estar con nosotros, porque viene ya para acá Denilson de Oliveira. Vamos en orden cronológico en relación a lo que ha ocurrido en el terreno de juego. Y enseguida estamos con ambos protagonistas aquí a pie de campo junto al banquillo del Betis. Perfecto. Va a haber otro cambio. Todo para, ¿eh? ¿Quién va a entrar, Isidro? Entra Camacho, va a entrar Ignacio Camacho en el equipo de leyendas. Se marcha Sergio Ramos, que ha jugado toda la primera parte. 53 minutos, gran abrazo con Joaquín. Se funden en un tremendo abrazo. Gran gesto de Sergio Ramos. Señala el capitán. Se marcha el Camero, entra Camacho. Señala Joaquín, ha dicho, este es un número uno. Tomación de gala para Sergio Ramos, caballero del fútbol. Pierre, sí señor, un grande. Totalmente. Además, yo creo que esto ha sido un ejemplo de la afición. Está Isidro Díaz con Denilson. Doble noticia. Estamos con Denilson de Oliveira y ha saltado a calentar Rubén Castro junto a Josep Pérez. Casi nada. Denil, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Te lo has pasado en grande. Te ha salido hoy, ¿eh? Sí, sí. He pasado un momento muy bonito con esta afición. He estado aquí muchísimos años. Aquí disfruté mucho de esta afición. Lo estoy diciendo a la gente que Joaquín está teniendo una noche muy especial, que se lo merece muchísimo. Pero él me ha regalado la mejor despedida posible. Porque cuando me fui del Betis, el Betis estaba jugando una pre-champions, creo que en Mónaco, y me fui por la puerta detrás. Que el equipo no estaba, no he tenido la oportunidad de decir adiós a mis compañeros y también a la afición. Entonces hoy el homenaje es para el grande Joaquín, pero estoy teniendo una noche muy especial. Ahora cuando salgo, el trayecto este de 10 metros ha pasado de todo en mi cabeza, ¿no? Porque aquí ha hecho, me ha hecho hombre. Porque vine 19 años y me fui con 25, 26, mejor persona, mejor futbolista, y debo mucho a este club. Y el público te quiere, ha quedado claro. Sí, esto es, esto es único, esto es único. No hay palabras para decir lo grande que es el Betis, lo grande que es la afición. Muchísimas gracias. Gracias, Denilson. Bueno, pues Denilson de Oliveira. Cuidado, cuidado la falta peligrosa, ¿eh? Esa falta en la frontal del área. Se preparan más cambios, parece que va a saltar Sergio León en el equipo de leyendas. Se ha llevado las manos a la cabeza de Joaquín cuando ha escuchado el dato, el número de personas que han venido a verlo. Tremendo. Creo que se ha emocionado mucho en ese momento el capitán. Santi, yo creo que es récord, ¿eh? Sí. Yo creo que es récord del Villamarín, 50.000, 59.000 espectadores. No sé si estaba en la semifinal de Copa contra el Valencia, 57.000. Creo que hoy se sobrepasan. 60.000 espectadores, Pierre, ¿eh? Desde luego, es tremendo. Es que se ha levantado Manuel Pellegrini del banquillo. Le ha dado instrucciones a Jose y a Rubén Castro. Otra foto icónica del partido cuando la ola aparece en el Villamarín. Ya está aquí la ola. Claro, con 60.000 personas, esto es un tsunami. Esto ya es una suerte va a utilizar. Y cuidado porque están preparados Rubén Castro, a Jose y Sergio León para salir. El espectáculo ante más de 60.000 espectadores que hacen la ola en el Benito Villamarín. Esto no se ha visto nunca, ¿eh? Ningún lado. Una vez que ha sido... Esa es una fiesta total. No, en el equipo de Villamarín. Primera con el número 9. Sala en el terreno de juego. Rubén Castro, Rubén Castro. ¿Qué pasa? ¿Sergio León? Qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? Hay marejada, ¿eh? Vaya tela la ola. El partido de la Llega de Villamarín. Ha abandonado el terreno de juego del Gonzalo número 27, Ricardo Sánchez. Y ha entrado con el número 24, la galleta Rubén Castro. Ahí está una de las guindas del pastel de esta noche. Y la presencia del tiburón de Rubén Castro. ¡Sergio León! Y entra Ayose. No, es Ayose. Y el número 1. Y entra Ayose por Lucas, el hermano de... Con el número 37. Y Rubén Castro se marcha lesionado, ¿eh? 21. Se señala al pie derecho. Se ha doblado el tobillo. Ese tobillo derecho. Y ha tenido que ser sustituido, yo creo que antes de tiempo. Edu, Edu, ¿qué quieres? ¿Es normal? Ya. La gente mayor ya no lesionamos. Si te pido, por favor, Eduardo, tú me oyes bien, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Aunque sí, podemos hablar después con Ceballos porque se nos quedó, tuvimos un problema con el enlace, ¿vale? Y seguro que muchos véticos tienen que escuchar a Dani Ceballos, aunque sea dos minutitos, ¿vale? Si es posible, ¿eh? No le pregunte si va a venir, ¿eh? Que se queden tranquilos. Bueno, vota el Villamarín a esta hora porque estamos cerquitas antes del minuto 62. Este es el 17, ¿eh? Sí, vamos a asistir a otro momento mágico, emotivo, emocionante. Uy. Tan guardado y Juanmi. Guardado y Juanmi. Guardado lo toma en serio, además, ¿eh? Isidro, se toma en serio el calentamiento, muy en serio. No vean la primera parte que nos ha dado ahí en el banquillo y ahora en el calentamiento, bueno, pues como si estuviéramos en una final de Copa. Pero que está siendo un día de fiesta total, ¿eh? La gente, increíble. Viene Joaquín. Uy, se le quedó el balón atrás, frontal del área. Vean que si quiere despedir un gol, si puede ser. El balón para Rubén. La pone atrás para Juanjo Cañas que le pega. Cambio otra vez en el equipo de leyendas. Isidro. O Edu. Número 71. Duda. Duda. Sale Duda y entra Bruno Saltor. Coincidió también con Juanjo aquí en el Valencia y triunfando en los banquillos de Inglaterra. Al que ve un poquito cansado Isidro es al árbitro también, ¿eh? Lo veo con ciertos problemas. Sí, sí, está siguiendo el juego a demasiada distancia. Ahora no sé qué le ha dicho al cuarto árbitro. Ha venido aquí a la banda y ahí le está acostando a Iturralde. A Iturralde. Hola gol norte, hola gol sur en el Villamarín que también hacía tiempo. Juan, estamos con protagonista. Aquí le da la zona de banquillo con Sergio Ramos. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vaya noche que estamos viviendo hoy aquí en el Villamarín. Sin duda, la verdad que es impresionante. Felicitar no solo a Joaquín, por supuesto, pero a la afición del Betis, ¿no? Increíble, ¿no? Una sensación, aunque sea para Joaquín uno la siente como uno mismo, pero yo creo que está a la altura de lo que es Joaquín, ¿no? No solo como jugador, sino sobre todo como persona, ¿no? Lo que ha mostrado no es normal llenar un campo que la gente venga a verte a ti. Él es el artista hoy, él es el protagonista y hoy era una noche para que lo disfrutara. Y yo creo que se lo merece, ¿no? Todo el bien, todo el cariño que se lleva después de una grandísima carrera durante tantos años y los últimos de fidelidad aquí en su casa con el Real Betis. Felicitarlo a él, por supuesto, para mí es un orgullo, ¿no? Formar parte de ese núcleo, ¿no? Que hemos estado durante tantos años disfrutando de él y de su arte y sobre todo felicitar a esta gran afición porque es una maravilla, ¿no? Yo creo que cuando se dice que el público te lleva en volanda no es casualidad, ¿no? Y aquí es uno de esos campos que marca la diferencia y gracias a Joaquín pues hoy podemos disfrutar también de un momento como este. Cuando te abrazabas a Joaquín y la despedida lo señalabas, decías, número uno. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay poca gente, ¿no? Que sea tan querido, ¿no? En todas partes, ¿no? Al final cada uno somos de una manera y es muy difícil agradar a todos pero aquí es un tío que cae bien en cualquier sitio, ¿no? No se puede catalogar de nadie, es de todos. Entonces, al final felicitarlo y, por supuesto, ser número uno y aquí estamos mostrando el respeto y el cariño a su persona. Muchas gracias, Sergio. Nada, un placer. Bueno, pues todo un campeón del mundo, ¿eh? El jugador, como decía Pierre ahora, que está sin equipo. ¡Miluto 27 de Madrid! ¡Cuidado, me callo! En marcha Joaquín del Campo. ¡Por última vez! ¡Su estrés! ¡Su más! ¡Gracias! ¡La rellena de la rellena! ¡La rellena de la compañía! ¡Joaquín Sánchez! ¡El niño del puerto de Santa María! ¡La pinta y el esprit de Perna! ¡Me he hecho el tirado! Se va Joaquín del bonito Villamarín. Escuchamos todo lo que va a pasar. ¡Volví, goví, goví! 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 Y entra, con el número 18, el capitán del Real Betis Balompié, Andrés. ¡Andrés! 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de agua, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Vale, vale, aquí mismo. Bueno, pues hemos asistido, queríamos que tuvieran nuestros telespectadores el sonido ambiente de todo lo que ha pasado de esta despedida que nos ha emocionado a todos y de qué manera. Ahora sí era el último baile, el definitivo, la salida de un grande como Joaquín del Campo. El abrazo con Susana, su mujer, con sus hijas, con Daniela, con Salma, ese abrazo, esas lágrimas. Y como se ha sentado Santi en el vestuario, en su sitio, ha colgado la camiseta. Se ha dicho, se acabó. Y se acabó. Sí, ha sido impresionante. Yo creo que esta despedida está a la altura de Joaquín y de nadie más, ¿no? Esto es absolutamente brutal lo que estamos viviendo aquí hoy. Y el silencio del momento se rompía con el himno, el himno que han cantado todos los véticos con esa imagen de Joaquín en el videomarcador. Esas lágrimas de nuestro eterno capitán, la banda en sonora ese momento se la han puesto los véticos con nuestro himno. Qué bonito, ¿eh, Pierre? Se ha mezclado el llanto de Joaquín, la afición gritándole, Joaquín, no te vayas, Joaquín, quédate. Y al final cantando el himno porque se va un jugador de época, ¿eh? Sí, sin duda, como decíamos, ha sido, yo creo, de los momentos más especiales, ¿no? Aparte, como bien dice Isidro, aquí estábamos llorando, emocionados, pero se escuchaba ya, empezaba a aparecer el himno del Betis para rendir ese homenaje a Joaquín. Bueno, pues ha sido el momento esperado. Bueno, no descartéis que vayamos a tener, que las vamos a tener seguro, más sorpresas en lo que queda de noche. Estamos emitiendo en directo el partido homenaje a Joaquín, son las 11 y 6 minutos, quedan 20 minutos de este partido espectáculo, de este partido homenaje, este partido bellísimo y la grada, evidentemente, a pasarlo bien. Porque además de lo que pase hoy, que ya hemos vivido Santi el homenaje, este equipo ha dado muchas alegrías en los últimos años, las sigue dando y por eso la gente es feliz, ¿no? Y esto no tiene precio, ver esta felicidad de 60.000 espectadores hoy aquí en Villamalín. El marco acompaña, ¿no? El Betis como está en pleno crecimiento, instalado en Europa, haciendo felices a los políticos y creo que ese momento pues acompaña que todo esto sea una fiesta. El otro día se cerró la temporada con felicidad y con alegría y esto permite que hoy los cinco sentidos estén puestos únicamente en estar con Joaquín, que es su día y su noche. Bueno, por ahí abajo, Isidro, imagino que tranquilidad absoluta, ¿no? Estamos disfrutando del espectáculo. Bueno, tranquilidad aquí, sí, más o menos, pero está Isidro Nilsson también pasándose lo en grande, junto a Borja Iglesias, junto a Antonio Barragán y Sergio Canales ha entrado. Andrés Guardado al terreno de juego, sustitución del gran Joaquín Sánchez y Máximo se ha quedado aquí. Canales y Aitor lo están cuidando y ha saltado, por cierto, también al terreno de juego. Ojo a Miguel. Hombre, a Juanmi. Creo que va a entrar, me parece que es Cejudo, ¿no? Sí, se prepara Álvaro Cejudo para salir en el Betis. Sigue la ola invadiendo el Benito Villamarín, esta ola de alegría, esta ola de solidaridad, de felicidad, para con el gran capitán, con Joaquín Sánchez. La lleva Juanmi, precisamente, cayendo pegadito a la banda de la tribuna de fondo. Falta el gol de Rubén Castro, ¿no? No estaría mal. Un golito de Rubén, del 24. La ola que pasa por aquí, cerquita de esta cabina, donde se encuentra Betis Televisión. Hoy estamos llevando el partido desde el Benito Villamarín. El balón por la derecha. Se le queda llevar a Washington Tide, que lo intenta. Pegadito al banderín de córner. Deja para Ayose. Ayose, qué bueno, Rubén, Rubén le puede pegar fuera. Ahí estaba, Pierre. Sí, lo ha buscado bien. Movimiento del banquillo mético, Isidro. Pues se iba a salir Álvaro Cejudo al terreno de juego. De momento, de momento no calienta por aquí absolutamente nadie. Yo creo que ya quedan pocos por salir. Echa así una mirada al horizonte. Ataca la selección de leyendas. El tiro fuera. El colegiado Pepita córner. Claro, como no tiene intercomunicador, no le pueden decir aquello de cambio. Entonces, con el jaleo que hay en el campo, no se entera, Eduardo. No, están intentando llamarlo desde la banda. Tanto el delegado del Betis, Víctor Antequera, o el delegado de campo. ¿Y tú, cambio? Claro, Isidro desde ahí lo mismo lo escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues se marcha con el 10. A ver, ¿qué 10? Hay varios 10. ¡Edu! Y entra Álvaro Cejudo. Edu Smich. Un jugador que nos dio muchísimas alegrías. Yo me acuerdo aquel partido inolvidable, Santi, con el Barcelona. ¿Te acuerdas? Íbamos perdiendo. 0-2. 0-2. Y remontó. Remontó él. Lo que tiempo incluso a fallar un penalti, pero aquel día fue memorable. Creo que de las remontadas más épicas que ha habido en Villamarín. En los últimos 20 años, seguro. Un jugador que tenía piel, tenía gol, tenía llegada, tenía fuerza, luchaba. Lo tenía todo, ¿eh? Peleaba, ayudaba en defensa, tenía gol. Muy bueno. Sergio León, gol. Buen gol, ¿eh? Sí. Quería marcar. No, ha sido Nolito. No, ha sido Nolito. Quería marcar. Se recorrió todo el frente del ataque para marcar su golito. Bueno, pues el gol de Nolito, de muchísima calidad, ¿eh? Se ha ido oyendo de varios jugadores pegaditos a la cal del área. Uno, otro, otro amagado. Y ha pegado al palo izquierdo donde no llegaba Coque Contreras. Buen gol, buen gol. Sí, señor. Otro gaditano. Bueno, pues sigue avanzando el crono. Sisto que una vez que acabe el partido, se van a jugar 40 minutos. Es lo estipulado, no llegará al 45 por cuestión de físico, ¿no? A ver si llega a pie el gol de Rubén Castro, que no tiene nada mal. Por ahí está, buscándolo. Ya la tuvo antes. Seguro que alguna más tendrá. Como, de todas formas, como se nota, eh, Santi. Juan, nos escucha, que estamos con Mani Ceballos. Venga, vámonos. Que antes tuvimos problemas en la conexión al final de la primera mitad. Ya estamos con Dani, que ha disfrutado muchísimo en el partido de hoy. En tu regreso al Villamarín, en el Omerasca, en Joaquín. Son muchas sensaciones, muchas emociones hoy. Bueno, sí. Lo primero, querer darle las gracias a Joaquín por invitarme en este día tan especial para él. La verdad que ha sido muy emocionante el estar aquí. Y, sobre todo, la conexión del público con los jugadores. Y tú, particularmente, ¿no? Te has llevado dos ovaciones tremendas con el cambio y cuando anunciaban tu nombre. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Teníamos una finita clavada entre la afición y yo. Pero, oye, estoy muy agradecido por cómo me recibieron cuando fue el principio del partido. Sobre todo en el cambio. Y la verdad que muy agradecido porque esta es mi afición, esta es mi gente, la que siempre ha estado conmigo. Y que a día de hoy soy futbolista y estoy en el mejor club del mundo. Y gracias a todos ellos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Y la entrevista ha sido en mitad del gol, nada más y nada menos que de Rubén Castro. El señor, pero era oportuno también escuchar a Daniel Ceballos. Ha llegado pie en el gol del Tiburón, que es Rubén Castro. Siempre fiel, siempre no descarta la cita. Estaba claro, ¿no? Que iba a tener alguna y la van a enganchar porque es un goleador nato. Y qué bonito está el estadio ahora con las luces, fíjate. Las linternas que iluminan el Benito Villamarín. A esta hora, personal que ya enciende las luces de los móviles, las linternas, para seguir sumándose a la fiesta. Qué buen control, por cierto, ahora. El balón atrás se lo va a llevar la cobertura verde y blanca. 4-2. El último. Se gol es marca también de la casa. Sí, gol de Rubén Castro total. Pegado a la cepa del palo, con potencia, con calidad. Es el delantero que yo he visto en el Betis que tenía mayor desprecio, se entiendaseme bien, por el portero. Para él no era un obstáculo, era un simple cono ante el que batía. Espectacular imagen que tuvieron ahora en el Benito Villamarín los aficionados con las linternas. Y está Isidro Díaz, atención, con Joaquín Sánchez. Después de haber sido sustituido, después de salir por última vez del Villamarín. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué pasa ahora mismo por tu cabeza? Es difícil de explicar, ¿eh? Esto solo pasa aquí. Es un sueño hecho realidad, bueno, más que un sueño. Ver el campo lleno con tantísimos compañeros, con tantísimas leyendas. Los béticos disfrutando. Creo que es una noche mágica donde, bueno, va a quedar en el recuerdo de todos, ¿no? De todos. ¿Ha superado tus expectativas? Hombre, se ha superado y multiplicado. Yo esperaba que, bueno, esperaba. Sabía el reconocimiento de la gente y el cariño, pero esto ya ha sido demasiado. Una semana antes de colgar el cártel de No hay billetes, la gente expectante. No habíamos colgado quién venía, no se sabía nada. Solamente el día y la hora del partido. Y, bueno, la gente ha respondido, pues ya lo estáis viendo. Por ti, Joaquín. Respondí a la gente que ha llenado el Villamarín. Y muchas leyendas del fútbol español aquí también arropándote en tu último partido, ¿eh? Sí, sí, no, impresionante. La gente ha respondido, bueno, como esperaba. Como gente, los béticos saben lo que de alguna manera nosotros significamos para ellos y ellos para nosotros. Y, bueno, era una noche para eso, para disfrutarla. Que las leyendas se llevaron un bonito recuerdo. Me he sentido súper feliz en el hotel cuando nos hemos reencontrado todos, gente que se lleva mucho tiempo sin ver. La felicidad que se les veía en la cara y eso me ha hecho muy feliz. Me imagino que es imposible quedarte con un solo momento, pero ese abrazo ahí con tu mujer, con tus hijas, especial, ¿no? Sí, 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 porque ella sabe lo que ha significado y lo que ha sido el fútbol para mí, el beti. Y, de alguna manera, se me va una parte de mi vida al no poder pisar como futbolista profesional más este campo y estar arropado por mi gente. Ellas saben lo que es el beti para mí, han estado en cada momento a mi lado y, bueno, por eso ese abrazo tan bonito, ¿no? Decías el otro día, Joaquín se retira, pero queda el betis y Joaquín en el betis, ¿no? Sí, por supuesto, ninguno de los dos nos desvinculamos. Vamos a seguir ahí, afortunadamente, y gracias a Dios, ayudando al betis. Voy a estar ahí siempre y, bueno, desde otro escalón, pero al ladito del betis, pues aportando, lo he dicho siempre, mi experiencia, mis ganas de hacer cosas y, sobre todo, para crecer, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Gracias, Joaquín, por lo felices que nos has hecho a todos los béticos, ¿eh? A vosotros, porque sin ellos y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias, capitán. A vosotros. El eterno capitán del Real Betis Balompié aquí en directo empieza a apretar la lluvia en el Estadio Benito y Biamarín y la locura aquí en la tribuna de preferencia cuando Joaquín retorna al banquillo. Bueno, pues agradecer también a Joaquín y dar las gracias también a Isidro porque, bueno, hoy hablar con Joaquín, con esa cantidad de emociones que tienen que estar pasando por su cabeza, pues no era fácil y ha estado tan amable como siempre. Joaquín siempre ha sido un tipo amable. A las duras y a las maduras siempre le ha dado la cara y siempre ha querido. ¡Ah! Un gran abogazo de Juan Miguel. Decía que... ¡Cántamelo, Juan! Este Joaquín siempre ha estado en cualquier momento y hoy era un día muy especial. Bueno, hemos tenido, Isidro, la visita de la lluvia que ha aparecido en el último tramo del partido porque llueve sobre el Benito y Biamarín hasta ahora. Es curioso, pero ha respetado el partido hasta que Joaquín se ha retirado. Una vez que Joaquín ya abandonaba el terreno de juego, ha apretado ya un poquito el líquido elemento aquí en el estadio Benito y Biamarín. Pero de aquí no se va absolutamente nadie, ¿eh? ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Juan Miguel tremendo! Señor, ahí no perdona, ¿eh? No tiene ganas Juan Miguel de marcar goles, ¿eh? La temporada que viene, el otro día estuve, era suerte, porque es una suerte hablar con estos futbolistas, de estar con él un rato y es verdad que ha sido una temporada dura para él, pero ahora va a descansar en verano y va a volver y la temporada que viene va a estar al 100% y va a ser muy importante. Sí, porque comenzó la temporada, Pierre, con esa lesión desgraciada en Finlandia, ¿eh? Sí, encima la empezó, cuidado, gol. ¡Uy, qué gol! ¡Nolito! ¡Nolito de la vez! Buen gol de Nolito, había salido Poque Contreras del área. Pues sí, la empezó creo que con dos goles, ¿no? El primer partido aquí en casa y después se lesiona allí en la Europa League y no se pudo recuperar bien del todo, ¿no? Una pena. No tuvo... No volvió a tener la frescura que él suele tener, claro, esa chispa, ¿no? Y eso para Juan Miguel es necesario. Ojalá, como tú dices, Pierre, pues el verano sirva para que vuelva a estar a punto, para que se resetee también y nos dé tantísimo como nos dio la temporada pasada. Sí, porque se han echado en falta sus goles, ¿eh? Se han echado en falta los goles de Juanmi y mucho, ¿eh? La cantidad de goles que ha metido temporada pasada, este año no hemos visto esa ingente cantidad de goles que le dieron muchos puntos al Betis y además que contribuyeron a esa brillante general del equipo. Que fíjate que 10 goles más, por poner una cifra que podría haber metido Juanmi tranquilamente, son mínimo 7-8 puntos. Bueno, pues esto va a acabar. No sé si me escucha Eduardo, ¿en la parte de las leyendas hay alguna novedad o está el personal tranquilito? Sí, ¿no? No, muy tranquilito, Juan, muy tranquilito. Ya yo creo que no calienta a nadie, que no se van a efectuar más cambios a priori, a no ser que haya algún tipo de lesión y todo el mundo disfrutando del partido. A ver si al final nos van a empatar, ¿eh? Y vamos a tener problemas, ¿eh? Qué bueno, Sabiola, ¿eh? El conejito Sabiola, qué futbolista. En un metro, ¿cómo tiene esa calidad, eh? Bueno, pues, eh... Turral le ha aguantado todo el partido, Juan, ¿eh? Sí, sí, ha aguantado bien, aguantado bien, ha aguantado. Turrales se lesionó aquí un día contra el Madrid, tuvo que ser sustituido. Santi, era su último partido como colegiado, nos lo explicaba también, era su último partido como árbitro en el Villamarín y se lesionó. Que fue un día bastante, bastante controvertido porque hubo jugaditas raras aquel día y también queda el recuerdo de que Turrales se tuvo que ir, claro. Bueno, pues, esto va a acabar, ¿eh? Porque si todo va en el orden establecido, Isidro, quería decir... En dos minutos. Quedan dos minutos, ¿no? Se debe acabar el partido. Pues sí, es el tiempo marcado para la finalización del partido. Está pidiendo el público Asunzao. Hay falta a favor del Betis, está pidiendo el público que entre Marcos Asunzao. Se ha levantado todo el banquillo del Betis y va a salir Marcos Asunzao al terreno de juego. A ver, a ver, a ver. Queda acerquen un poquito. Es de Nilsson, de Nilsson el que está intentando convencerlo. No tiene botas, no tiene botas, se las está poniendo. Va a tirar la falta Marcos Asunzao, ¿eh? Deja a Reina diciendo que la ponga más cerquita y Duralde porque va a ser perfecta. Hombre, claro, claro. Es Reina con la bola. Momento cumbre para acabar el partido. Lo de la gente es tremendo, ¿eh? Joaquín frotando la bota de Marcos Asunzao y poniéndosela. La imagen no tiene precio. Para terminar el partido ha sido el momento cumbre. Y por megafonía se anuncia que Reina está asustado ya. Bueno, pues el portero que... Dime las cuantas, se está preparando las botas. Marcos Asunzao que va a salir aquí. No quería sorpresa, Juan, más sorpresas, pues fíjate. Va a golpear, ahí viene Marcos. Ahí va Asunzao. Anda. Marcos Asunzao al campo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Se van dos futbolistas, ¿eh? Va Benjamín, que la criatura anda ya un poquito fatigada. Es un momento cumple del partido, ¿eh? Sí, va un momento especial. Cómo va la gente a empezar a corear su nombre, ¿eh? Mira, dónde le pone la pelota. Dónde la quiere, dónde la quiere. La pone ahí. Mira Pepe Rino, le pone el balón, ¿eh? Toma la distancia. Ahí es perfecta. Aquí le dice, ¿no? Venga, pues ahí. Venga, ahí la va a pegar. Se va a poner delante del balón, no se va a poner nadie. Toma la distancia. Que se ponga alguien. No, si la pelota va a bajar, ¿eh? Para que coja de referencia, eso es lo que necesita Marcos. Qué ritual, qué ritual. Reyna ha comprendido muy bien, ¿eh? Sí. ¿De qué va esto? Ahora solo falta que vaya por dentro. Hombre, es que ni ha calentado ni nada, pero yo creo que el que tiene la mira como la tiene Marcos Asunzao, la va a colar. Tiempo cumplido. Esto es Villa Marín, ojo. Si no sale bien, que la mande a repetir por algo. Mira, Pepe. Marcos Asunzao, tira puerta. La falta. Yotega Asunzao. Y la pala, Pepe. Que tiene otra vez. Que la repite. Se ha obviado la bala. Uy, el árbitro. No había distancia. Con la bola y dice que hay que tirarla otra vez. Bien, árbitro. Sí, pero ahora tiene que salir igual. No, que se ha adelantado el cortero, como en los pelantes. Y se ha adelantado, hay que repetirlo. La barrera no estaba en 9-5. Fíjate, sin calentar y la falta que tiene. Es tremendo, tío. Ay, buena parada, ¿eh? Es que, es que date cuenta que un jugador así, te da una acción de gol en cualquier momento. Para lo típico, ¿eh? De Marcos Asunzao. Va otra vez, el segundo intento. Ya le dice Pepe, que tranquilo. Va a golpear Asunzao. Es igual, como dice Santi. Mira, talona. Allá va. Lanzamiento. Y se va a arreglar. El gol. El gol de Marcos Asunzao. El mejor final de partido. Sin duda, sin duda. Y esto se ha acabado. Pero cómo le puede pegar así, ¿eh? Maravilla. Las dos, ¿eh? Qué naturalidad de golpeo, es brutal este hombre. Cómo levanta la barrera. Maravilla. 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 véticos qué bonito que pasa el mejor final el mejor colofón a una fiesta y la oportuna que el de blanca la ficción que es oportuna como ha llamado como se le ha ocurrido claro la sorpresa ni haciendo un guión sale todo también toda la perfección todo todo hay que preguntarle ya edu al árbitro a que espera para pitar pues igual hay un penalti y lo tiene tu ralde bueno yo creo que sí estoy con vosotros esto ya debe debe acabar en una fiesta sigue reciendo un poquito el agua que quizá pueda deslucir un poquito lo que lo que se tiene preparado para el pospartido sí porque ahora va a comenzar también la segunda parte del partido homenaje la primera ya habéis visto la actuación de niña pastori las palabras de eva gonzález ahora en la segunda parte una vez que acabe el partido ya os adelanto que bueno que joaquín va a dar una vuelta de honor al estadio lo que está previsto en él en el guión hay otro gol el equipo de las estrellas sergio león que se lleva su premio también de volver a marcar en el llamarín el abrazo del colegiado con marcos asunzao mira el crono yo digo que a partir de que acabe el partido pues tendremos una vuelta al honor de joaquín con su familia la presentadora eva gonzález llamará al escenario a rafael gordillo presidente de la fundación al vicepresidente jose miguel lópez catalán al presidente angelaro a joaquín y a su familia y van a hablar habrá un discurso que hay que esperar a que deje llover juan se siga jugando no sé la intensidad isidro ahí abajo de la lluvia tampoco es demasiado fuerte está remitiendo un poquito está remitiendo un poquito a ver si acaba por desaparecer para que podamos vivir en la fiesta completa si es el problema el lanzamiento puede llegar hoy hay córner había subido pp contribuyendo al espectáculo claro siempre lo ha sido presente fuera cuando la selección se ha ganado la eurocopa no es graciosísimo ahí va hoy estuvo a punto de llegar mira el cronómetro del colegiado este tipo de jugadores en estos partidos además hombre y pepe reina le dice a esturralde que pita el final porque no quiere volver hacia la portería bueno se está acabando el final va a pitar se va a acabar el partido porque me tiene que llamar un uber para la gira a la jacia el lanzamiento se acaba el partido con este tramo final isidro que ha sido espectacular en todo espectacular con gol de rubén castro con ese golazo también de marcos asusado de falta y con ese momento mágico ese cambio esa salida del terreno de juego de joaquín sánchez ese momento en el vestuario que hemos podido disfrutar aquí que han podido disfrutar todos los véticos a través del vídeo marcador y la fiesta continúa todos los protagonistas al centro del campo del villamarín y señor ahí por la parte de las leyendas edu todo el mundo se va al centro del campo también porque van a vivir pero vivir un momento inolvidado otra vez si ha llamado han llamado a todas las leyendas también en todos todos los cuadros que estaban en el banquillo alguno que estaba también ya enfilando el túnel de vestuario van al centro del campo había habrá vuelta de honor de todos los jugadores que han participado hoy en este homenaje bueno pues es el momento es la hora de homenajear al capitán al 17 que será seguramente de las pocas veces que lo veáis ya vestido de corto si lo vemos otra vez será en algún partido de homenaje la ovación de los jugadores que han colaborado pierde con el espectáculo que agradecen a los 60.000 espectadores del villamarín del haber estado aquí la hará casi un día histórico que se quedará grabado como el más importante con 60.000 personas ahora mantiendo aquí los futbolistas han venido a participar en la fiesta de joaquín de realmente en su afición o aquí en al cielo o aquí en el manteo cierto no me quiero olvidar de tomás calero y sidro que ha estado ahí abajo también el club ha querido también homenajear a un doctor al médico que tantos años ocupó esa parcela el doctor tomás calero aquí ha estado también en el banquillo del real betis balompié en este homenaje ha sido también me imagino que muchas vivencias las que ha tenido con el gran joaquín sánchez y también estaba presente en el partido en marcha con el cierto juan ya están aquí a pie de campo susana las hijas de joaquín daniela y salma y su representante eduardo eduardo espejo los cuatro ya que a pie de la pie de campo sí porque ya os digo está previsto ahora van a instalar en un escenario en el centro del campo ya están los voluntarios llevándolo y está previsto que joaquín de una vuelta al campo ahora que va a ser triunfal porque está todo el estadio esperándolo el grito de joaquín quédate ya bajo aquí en santi a la familia sus hijas y a susana para dar la vuelta sí pues por otro momento para él sobre todo muy emotivo no era como saluda como la como las arropas como las protege como tiene todo el mundo detrás el gran capitán en su última vuelta de honor en el villamarín esto formará parte de la historia como llora joaquín como aguanta las lágrimas pierre con su mujer con sus hijas dando una vuelta triunfal le dice a los compañeros que la acompañen estamos aguantando todas las lágrimas la imagen de betis televisión llueve no es una lluvia intensa hasta en el cielo parece que están llorando en el cuarto anillo por ver una despedida de un grande como joaquín y esos béticos que hoy no están que nos faltan y que seguro han disfrutado una noche sencillamente espectacular y esto va por joaquín y va por mucha gente que nos dejó y que siempre llevaremos en el corazón y ahí viene ahí sigue joaquín avanzando en este pórtico de la gloria susana sus hijas la niña cantando joaquín quédate porque ahora van a tener que aguantar a joaquín en casa lo cual es un problema ya ha preparado también el escenario ha sido rapidísimo el montaje de ese escenario en el centro del campo que pasa y todo listo para para la fiesta final se está apagando la luz la iluminación artificial del estadio benito villamarín y hay un foco en una de las zonas de la grada de fondo iluminando al gran capitán si señor el cañón de luz que te acompaña a joaquín ahí va el gran capitán avanzando pegadito ahora la grada de fondo se encienden otra vez las linternas de los móviles en el villamarín para dar esa sensación para dar esa seco olorido insuperable que está haciendo la afición hoy con increíble esto solo pasa aquí sí sí y por él y por él mira el estadio eduardo está iluminado por las linternas de los miles de aficionados que están cobrando el villamarín y le dan esa nota de color y a pesar de que la lluvia sigue cayendo no con tanta intensidad pero sigue lloviendo aquí en el benito villamarín no se mueve absolutamente nadie está ya por la zona de fondo esa vuelta de honor de joaquín a todo el estadio y desde luego ejemplar la afición del real beti palompié y bueno y todos los jugadores que que han entendido perfectamente la fiesta que se trataba y ellos también han disfrutado mucho hoy aquí yo creo sinceramente que ni 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 su familia su su círculo cercano podían imaginar hasta dónde iba a llegar este homenaje yo creo que se ha pasado de lo que se podía pensar eh ni el mismo ni el mismo club ha sido tremendo como se ha entregado la gente todo el mundo cuando joaquín ha visto el número de espectadores que había se ha abrumado creo yo él sabía que iba a estar lleno esto pero cuando ha visto esas cifras creo que le ha sobrepasado completamente los gritos de o capitán aquí no se mueve nadie pero es que lo curioso es que tampoco se abren los paraguas habría que entonar aquello de que si joaquín se moja nos mojamos todos no total yo tengo abierto el paraguas eh compañero joaquín avanza el lord de multitudes pasando ahora por la grada de gol sur ese cañón de luz que él está acompañando esa imagen que tienen en directo a través de betis televisión ofreciéndoles este momento único a esta hora ya de la noche en villamarín a las 11 y 33 minutos aplaude joaquín fijaros como cae agua se va nadie del estadio alguien que tendrá que decir todavía unas palabras en esta noche en la que se homenajea al 17 a nuestro eterno 17 hay que esto es más habitual en el baloncesto santi y pierre pero que decía oye quitamos el 17 en el fútbol no lo quita la liga no permite eso pero si eso cambiase si eso se pudiese producir sin duda el 17 debería estar retirado y joaquín que se acerca a la grada de gol sur le dan una placa el corazón del benito villamarín esa grada de animación ese gol sur y ese regalo que le dan a joaquín también en el día de su despedida bueno pues la ovación de joaquín de esa grada de animación para el gran capitán a esta gente tan feliz ha hecho Joaquín Sánchez que abandona esta zona se dirige ya a la grada de preferencia va a acabar esta vuelta de honor los voluntarios también que lo esperan pegaditos a esta parte a este córner llega la esquivita del gol sur con preferencia es la imagen en directo de Betis Televisión compañeros gráficos que quieren plasmar y inmortalizar este momento que pueden ver en directo en Betis Televisión los que tienen que estar alucinando hasta los propios compañeros que están en el césped porque una despedida así de verdad yo no la recuerdo Joaquín que acaba esa inolvidable vuelta de honor al Benito Villamarín se ha montado ya el escenario en el centro del campo sigue lloviendo sigue lloviendo pero da igual eh la ocasión lo merece y por aquí Juan por la boca del túnel de vestuario empiezo a ver aparecer ya el presidente Ángel Aro también está Rafael Gordillo y el vicepresidente José Miguel López Catalán sí porque van a hablar van a decir unas palabras para terminar este acto para terminar este partido homenaje ahí tenemos a Joaquín justo abajo dando las gracias a la afición métrica se leen los labios gracias gracias fíjense la imagen nadie abandona el estadio Joaquín y la familia que han dado esa vuelta triunfal sus hijas compañeras de viaje Susana, Daniela, Salma y Juan hace acto de aparición por aquí un capote así que bueno lo van a coger a hombros eh no, no, es que lo quieren ha saltado el famoso espontáneo el famoso espontáneo y lo sube a hombro a Joaquín hombre, que no esté espadilla 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 un tonero el que se lo lleva a hombro buenísimo eh se ha arriesgado Padilla porque la seguridad del Betis se va a poder llevar por delante está Espartaco también ahí abajo Isidro Espartaco Padilla este es el ámbito taurino el que ha cogido a hombros a Joaquín vaya momento ahora ya le da que el relevo a a Padilla ahí está tremendo tío lo que estamos viviendo el otro día intentaron sacarlo a hombros Joaquín que que se negó y bueno lo que sí dio esos capotazos sin capote eso sí y ahí sigue a hombros pero la segunda vuelta al ruedo eh de Joaquín en la noche hoy que lo hagan los toreros hoy es que ya es en lo máximo ahí están apareciendo yo creo que es el mundo taurino sí estaban entre los invitados varios varios toreros ¿no? que les han permitido saltar y la imagen es Joaquín en hombros Padilla el jerezano junto a él está el maestro Espartaco vemos también a es que hay algún homenaje a Joaquín a los toros a su a su afición a su fusión por los toros tremendo y esto es completamente improvisado eh esto no estaba en el guión y la cara de felicidad de Joaquín como lo está viviendo eh que se hayan bajado al campo yo me vejo aquí ya se balaza con Padilla ahí vemos a los compañeros que quieren plasmar también ese ese momento ahí está el CIT también el maestro de salteras Juan está Eduardo Carrillo creo que con el presidente Ángel Aro a esta hora Edu sí está aquí eh resguardamos de la lluvia viendo como Joaquín da la vuelta de honor la segunda presidente qué noche tan espectacular qué noche tan bonita tan emotiva para despedir a una leyenda sí una noche emotiva muy bonito ve como el mundo del fútbol despide a nuestro a nuestro gran capitán no solamente estamos hablando de un jugador que es importante para nuestra historia sino creo que para la historia del fútbol jugador que lo ha dado todo con un compromiso que representa los valores del Betis por tanto es bonito y emocionante ver esta retirada de Joaquín no sé si había alguna duda de si el Betisismo iba a responder o no pero hemos batido el récord de asistencia al Benito Villamarín el Betis nunca falla yo tenía claro de que el Betis iba a estar despidiendo a su gran capitán así ha sido ha respondido en una noche que ahora se está tornando un poco lluviosa pero ha sido ya digo muy emocionante el público ha disfrutado hemos también recordado jugadores que han sido también muy importantes en nuestra historia una noche de oro muchas gracias presidente muchas gracias a vosotros bueno el presidente del Real Betis Balompié Ángel Aro aquí en directo en Betis Televisión porque dentro de poquito se pone el broche final a este partido homenaje hemos querido también recoger las impresiones del presidente del Real Betis Balompié bueno pues ahí están los toreros llevando a Joaquín a hombros lo están llevando a hombros como debe ser al más puro estilo maestrante como el que sale por la puerta del príncipe permítame la expresión y lo está viviendo con una felicidad tremenda las sonrisas de oreja a oreja desde que lo han cogido a hombros le está superando el momento creo a Joaquín ahí lo llevan como el torero que sale de la maestranza va a paseo de Colón a la gloria pues está saliendo Joaquín del Benito Villamarín y lo van a llevar al escenario que se ha instalado en el centro del campo donde imagino que habrá pues una locución de Joaquín ahí lo llevan los toreros fijaros el Cid Espartaco vamos por ahí Padilla y ahí está el mundo del toro al que Joaquín ha estado tan vinculado siempre el habitual verle en los tendidos de la maestranza lo hemos visto en las ventas alguna que otra vez le gusta además bien le gusta sí, sí, sí la verdad que ha sido una sorpresa improvisada tremenda la imagen aérea imagen cenital que les ofrece Betis Televisión le van a hacer una foto para la posteridad apareció el capote ha aparecido el capote y Joaquín no descarto que nos ofrezca algún que otro pase ahí va, ahí va, ahí va ahí viene Joaquín ahí viene Joaquín cuidado eh esto es un momento que tampoco se nos debíamos perder eh la foto de Joaquín se hace el silencio tira-lo tira-lo ¡Tbesesuéu! ¡¡VamosLanRO! ¡VamosLanRO! 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 Joaquín lo haría como siempre siempre le gusta acabar a la fiestas así porque es Choquin porque algo importante ha pasado ¿eh? siempre siempre El Calderón, esa imagen Ha dado la vuelta al mundo Joaquín con su capote después de ganar la Copa Allí en Madrid Bueno pues se marcha el sector taurino Para que Y va a tomar la palabra Joaquín Atención Estamos ya en el tramo final de la noche Qué vergüenza pasar por aquí con tanto hombre Pero va a llorar Joaquín Eva González que aparece otra vez en el escenario Saluda a Joaquín Es el momento Para poner el broche a esta noche inolvidable con Joaquín La pote que ha llevado nuestro periodo Juan Sala Juan Sala es el que lleva nuestro periodo No se lo doy yo Se lo da Se lo da De verdad que no tiene palabra Así que muchísimas, muchísimas gracias A la mejor afición del mundo Ahí aparece ya El presidente del club Angelaro Presidente de la fundación Rafael Goroillo Vicepresidente José Miguel López Catalán La parte institucional también del evento Angelaro Presidente José Miguel López Catalán Vicepresidente Rafael Gordillo Presidente de la fundación Suben al estrado Tiene los dedos Tiene los dedos en la carita Emocionante por su encuentro Benito Hay dos leyendas Gracias Joaquín Llor Porque la brasa del gordo Es demasiado Para los corazones de ti Bueno, pues a ver ¿28 años viviste algo parecido? Sí ¿Por donde tú quieras? ¿Por tu casa? ¿Tú lo que tú quieras? ¿Aquí? 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 En nuestro estadio Porque La afición Que tenemos Que siempre ha dicho Que es Como tú has dicho La mejor del mundo Pues sí Para nosotros La mejor del mundo Y hoy Le han demostrado A nuestro capitán Lo que es nuestra afición Estar con él El otro día También Y la verdad que Darles la enhorabuena A Joaquín Por este día Tan especial Yo voy a intentar Seguir Dándole caña A ver si se queda Por mi parte Él ya lo sabe Pero bueno Muchas gracias Joaquín Por todo lo que ha hecho José Miguel Vicepresidente Se nos va De los terrenos De fuego Solo de los terrenos De fuego Se nos va Un mito Y uno de los jugadores Que más huellas Ha dejado El beticismo En general Ocho años Desde que volvió A este club ¿Cómo han sido Esas ocho temporadas? Ocho años Joaquín Yo no me lo creo Ha pasado Volando Volando Y todas las cosas Que han pasado En estos años La mayoría La mayoría muy buena Pero además Tú has estado Siempre como Betico que eres En las buenas Y también en las malas Que eso es lo importante Y has conseguido Llevar al Beti A donde estamos ahora Un Beti grande Con esta gran afición De todas formas De todas formas Que Joaquín No se va del Beti No se va del Beti Hemos hecho muchas cosas En estos años Pero en los que vienen Tú sabes que tenemos Unos planes Espectaculares Muy importantes Proyectos muy importantes Y tú tienes que estar Igual que el chico que tienes al lado Igual que el gordo Tienes que estar estos años Con nosotros Y esto va a ser Espectacular Muchas gracias Vaqui Ángeles Presidente Qué noche tan emotiva Y gracias por todo Por hacerla Catorce, ¿no? Sí, catorce temporadas Clasificación de Champions El jugador con más partidos Son mucha tela, ¿no? Buenas noches, Iván Buenas noches a todo el mundo Noche emotiva Es muy emocionante Te ve como el mundo de fútbol Rinde homenaje A uno de los grandes No solo un grande De Real Beti Balompié Sino uno de los grandes Del mundo del fútbol Y yo, Joaquín Lo que tengo que decirle Fundamentalmente Es gracias Gracias por todo Lo que nos has dado Gracias por cómo representas Y vas representando El Beti por España Gracias por encarnar Como nadie Los valores de Real Beti Y Balompié En definitiva Gracias por ser como eres Pero también Quiero desearle suerte En esta nueva etapa Que comienza En este camino Que voy a tener la fortuna Y el privilegio De recorrer con él Que estoy seguro Y convencido Que lo va a desarrollar Con la misma interesa Con el mismo compromiso Con la misma honestidad Como ha desarrollado Su brillante carrera Como deportiva Su brillante carrera deportiva Y ahora Queda que te tomes Unas merecidas vacaciones Que vengas con fuerza Porque tenemos un reto Muy importante por delante Tenemos el reto De poner al Beti A la altura de nuestra afición Muchas gracias capitán Mucha suerte amigo Aquí tienes a tu afición Aquí tienes a los que Tienen que vibrar Cada fin de semana Te iba a decir Que te despidas de ellos Pero es que me suena Tan fea la palabra De despedida Que además No es real Así que Dígete a ellos Y dime Que si es tu corazón Ahora mismo Gracias Eva No es que sea difícil Es que no sé Es que no sé Si voy a poder Porque No sé qué he hecho Para tanto cariño Sinceramente Si me lo permitís Quiero empezar Dando las gracias A todos mis compañeros Que han venido hoy Y han estado conmigo En un día tan especial Muchas gracias compañeros También quiero Dar las gracias A toda la gente Casi lo posible Que hoy Sea un día feliz Y me estoy dirigiendo A toda esa gente Que trabaja De protocolo Del club A protocolo A michandaisi A gente De las redes sociales De taquilla A toda esa gente Que trabaja detrás Que no se les ve Sin ustedes No hubiera sido posible Muchas gracias A mi gente A mi familia A mi mujer A mis hijas Gracias Por estar ahí siempre José mi ángel Sin ninguna duda Gracias Hasta siempre Os quiero Muchas gracias A mi familia A mi familia A mi familia A mi familia ¡Gracias! 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 Esa es la despedida de Joaquín a las 23 y 55. Abandonando el césped del Benito Villamarín. Se hace la luz en el estadio. Sale todo el staff. Le despiden los que han sido hoy compañeros de viaje en este último y emotivo partido. Que les ha llevado en directo Betis Televisión desde las 8 de la tarde. Ahora seguiremos con protagonistas. Sigue lloviendo. Isidro es la despedida de todo el elenco. Pues sí, el pasillo interminable desde el centro del campo hasta esa bocana de vestuarios. Ahora Joaquín junto a su familia que se despide de la afición del Real Betis Balompié. Pues se marcha Joaquín. Creo que está Eduardo Carrillo por ahí abajo con Manuel Pellegrini que ha sido testigo muy principal de lo que se ha vivido aquí en Villamarín. Así es, estamos con el entrenador del Real Betis Balompié con Manuel Pellegrini. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Yo creo que ha sido una noche a la altura del jugador que se despedió hoy aquí en el Villamarín. Bueno, así es. Realmente es impresionante el cariño que tiene la gente a Joaquín. Cariño que se lo ha ganado tanto dentro del campo como afuera del campo. Es una persona que está siempre dispuesta a dar un video, una foto con todo el mundo. Y dentro del campo, bueno, ha sido una carrera larguísima. Siempre muy encariñado con la camiseta del Betis que al final ha sido su equipo toda la vida. ¿Cómo ha vivido usted el homenaje? Porque ha sido muy emotivo. Sí, muy emotivo y con mucho orgullo y con mucha alegría que Joaquín se lo haya reflejado de esa manera. Porque, como digo, he tenido la fortuna de dirigirlo en las dos etapas, tanto en Málaga como aquí en el Betis. La verdad es que es un jugador en el campo de una calidad extraordinaria y afuera del campo de una calidad humana también. Muchas gracias, Manuel. Gracias a usted. Bueno, con el entrenador del Real Betis Balompié, hoy también entrenador de todas las ex-leyendas, bueno, leyendas y ex-futbolista del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini. Muy bien, bueno, pues gracias, Eduardo. Las palabras de Manuel Pellegrini. Poco a poco, Isidro se va desalojando el césped de Villamarín y el personal, la afición comienza a irse porque, sobre todo en el tramo final, ha caído agua, ¿eh? Bueno, pues sí, ya van quedando pocos protagonistas aquí. El último creo que es Meiji, que continúa ahí echándose fotos con todo el que así lo requiere. Y, bueno, todavía asimilando todo lo que acabamos de vivir aquí en el estadio Benito Villamarín, en la despedida del gran capitán del Real Betis Balompié. Sí, señor. Bueno, pues enseguida despedimos ya, vamos despidiendo los puestos de los que hemos tenido las conexiones durante la tarde-noche. Yo creo, Pierre, que hemos tenido el privilegio de vivir, tanto el domingo ante el Valencia como hoy en este partido de homenaje, dos jornadas históricas maravillosas. Sí, yo creo que han sido de los días más importantes en la historia del Betis, ¿no? Ya no solo el partido del Valencia, que era el último partido de liga por todo el equipo, pero hoy, en homenaje a Joaquín, creo que ha sido un día para la historia. Yo no lo he vivido nunca de ningún futbolista, la verdad, en España, en Europa puede ser, pero todo luego con un estadio así como es el Villamarín con 60.000 personas, cómo lo han vivido, cómo se ha volcado el Real Betis con su capitán, cómo se ha volcado la afición, cómo se ha volcado la ciudad, ¿no? Yo creo que al final estamos ante una persona que es un líder dentro y fuera del campo y una persona que es un ejemplo también para los niños, que les encanta el fútbol, que empiezan a jugar y para las personas en la vida también. Santi, se va la gente emocionada del Villamarín, ¿eh? Ha aguantado el personal estoicamente hasta última hora, pero qué bonito lo que se ha vivido. Sí, lo que se ha vivido aquí es historia del fútbol en Sevilla, de la historia del Betis. Solo Joaquín puede dejarte esa sensación de plenitud y a la vez sentirse uno vacío, ¿no? Porque se va, porque no vamos a volverlo a ver jugar de corto en el Villamarín, pero completamente plenos de beticismo, de esa felicidad que él transmite y que solo él sabe darnos a todos. Y esa sensación es indescriptible y creo que solo está al alcance de Joaquín, al igual que la afición responde por cómo es él. Porque es un gran futbolista, por supuesto, todos lo sabemos, pero esto es porque es una persona increíble. Vamos con Eduardo Carrillo, fuera de entrevista a Fedito Villamarín. Estamos con la mujer de Joaquín, con Susana. Vaya noche, qué de sensaciones, qué de emociones. ¿Y cómo estaba el campo para despedir a Joaquín? Ha sido una noche emocionante, inolvidable. Yo sabía que a mi marido lo querían, pero hoy me han demostrado que va más allá de quererlo. Ha sido increíble y él ha sido lo más feliz, no lo he visto más feliz en todos los días de mi vida que hoy, bueno, dentro de sus retiradas y sus cosas. Pero muy emocionante, muy emocionante. Toda la afición volcada, los excompañeros, los compañeros de esta temporada, como tú decías, cómo quieran a Joaquín. Y la afición, ¿cómo ha respondido? Batiendo el récord de asistencia al campo. Ha sido brutal, increíble. Yo cuando he visto el campo lleno hoy, bueno, de mi Beti no me esperaba tampoco mucho menos que lo que hemos vivido. La verdad que siempre han estado ahí. Bueno, y ahora a ver si lo cogemos, que estamos aquí. Joaquín. Bueno, Joaquín, esto ya sí que se acabó. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Bueno, ha sido un mes difícil, más difícil. Nos hemos separado unas pocas veces. Yo estaba inaguantable, lo reconozco. Y bueno, queríamos que todo saliera a la perfección. Sin vosotros y sin Eduardo, esto no hubiera sido posible. Por eso quería agradecer a todo el mundo que gracias, que gracias porque ha sido mucho trabajo. ¿Ha superado esto tus expectativas, Joaquín? Bueno, multiplicado por, pues yo no sé por cuánto. Yo no podía imaginar el cariño y la admiración de tantísima gente. Que me quiere, que me lo han demostrado y hoy la afición del Betis, ya no solo por mí. Por ellos, han vuelto a demostrar que es la mejor afición del mundo, pero con diferencia. Y hay que decirlo con el corazón y con la boca bien, bien, bien grande. La mejor afición del mundo. Y punto. Pero que Joaquín no se va, que Joaquín se queda. No sabemos de qué, pero se queda. Sí, ya no, ya no sé de qué, yo qué sé. Que me pongan de lo que quieran. Me da igual, yo con que tener a mi Betis cerca, pues me conformo. Que seas muy feliz en tu nueva etapa, Joaquín. Enhorabuena por todos estos años de Betis y de fútbol. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Verda. Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, el capitán. Yo creo que no podíamos terminar de mejor forma hoy aquí en el Villamarín. Bueno, pues yo creo que no hay mejor broche para esta noche televisiva. Esas lágrimas de Joaquín con Susana, con su mujer y, bueno, lo han dicho todos. Esto pasará la historia del Betis, Juan, esta retransmisión. Y el momento del cambio de Joaquín en el vestuario, eso será recordado siempre en el Betisismo. Bueno, Isidro Díaz, en la zona baja del Villamarín, ¿algo más? Isidro, todo tuyo. Para despedir, para despedir. Hombre, ahí está la pareja. La pareja, el dúo dinámico hoy. Vaya noche de emociones la que hemos vivido hoy. Esto inolvidable, asimilando, como decía anteriormente, todo lo que hemos vivido y estamos. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana sin Joaquín? No lo sé, no lo sé. Lo que está claro es que la noche de hoy es irrepetible. Entonces, hemos tratado de llevarle desde Betis Televisión, bueno, esas emociones que hemos vivido aquí, a pie de campo, en el templo de todos los béticos. Y ya, una noche para el recuerdo. Pues sí, a recopilar todo lo que ha pasado hoy y mañana, a contarlo todo, con todo lujo de detalles, valga la redundancia, en la radio y en la tele, para todos los béticos. Gracias, Isidro. Nada más desde aquí, como diría aquel. Gracias, Eduardo Carrillo y Isidro Díaz, junto con todos los compañeros que han hecho posible esta tarde noche en Betis Televisión y poderles llevar todo lo que ha sido una tarde noche maravillosa. Compañeros técnicos, cámaras, sonido, unidad móvil, maquilladoras, productores, en fin, todos. No me quiero olvidar de nadie, pero todos han hecho un trabajo excepcional para que ustedes que lo han visto en casa hayan podido disfrutar de una noche sencillamente maravillosa. Esta es la imagen del Villamarín. Bien, volveremos la próxima temporada ya con la Liga, a formar y a hacer un equipo otra vez de garantías y a disfrutar. Pierre, gracias, ha sido un placer, amigo. Gracias a ti. Y me alegra haberte tenido aquí tan cerca. Gracias, Alberto. Sí, señor. Santi, buena noche la de hoy, siempre.